Estamos en vivo. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenido a un episodio más del podcast Cósmicamente. Como todos los viernes, hoy estamos cargados de temas súper interesantes, pero sobre todo temas muy densos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros que me acompañan este viernes, como todos los viernes? Hoy Jorge Torres nos encuentra con nosotros. Creo que se fue de vacaciones a quitar fotos de planetas y de estrellas, así que le mandamos saludos a donde sea que estén. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Jorge y Walde? ¿Qué tal, Ronaldo? Tu chiste, buena forma de empezar, que está denso esto, ¿verdad? Y la verdad es que sí. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que hoy se entretenga con otro episodio más. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Espero que sea divertido este episodio. Decimos que tenemos un episodio muy denso, no solamente porque estamos cargados de noticias muy interesantes y noticias de relevancia científica que a nosotros nos emocionan mucho. Y entre eso, por ejemplo, podemos mencionar, por fin tenemos fecha de lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que era una noticia que estamos esperando con muchas ansias. Y ahora por fin tenemos una fecha. ¿Qué no puedes comentar sobre eso, Pedro? Bueno, lo mejor que puedo hacer es un poquitito compartir mi pantalla, porque es algo que venimos esperando. Yo la primera vez que escuché del proyecto concreto era en 1997. Así que se imaginarán que mucho ya ha llovido desde ese entonces, ¿verdad? No sé si se está viendo. Ahí se está viendo, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que... ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué tiene en especial este telescopio? ¿Qué es lo que hace...? Algo breve, no me voy a extender demasiado, pero es que para entender un poco, posiblemente cuando sea lanzamiento o algo, esperemos que continúe este podcast y que hacerle un reportaje así como bien se debe. El James Webb que estamos viendo aquí en esta imagen es el instrumento científico más avanzado, desarrollado por nuestra especie. Eso de por sí ya tendría que mostrar el impacto que va a provocar, esperemos, esperemos que salga todo bien el lanzamiento y todo lo demás, en nuestro conocimiento astrofísico. Gran cantidad de fenómenos van a poder ser estudiados con este espejo tan complejo, tan avanzado, tan caro, que ha tardado tanto tiempo que requirió lo mejor de nuestra ciencia, lo mejor de nuestro esfuerzo para poder sacarlo adelante. Estamos hablando ni más ni menos que del telescopio espacial más grande hasta la fecha, es decir, es lo más avanzado que tenemos. Y uno a veces se pregunta, ¿qué va a estudiar este telescopio? Y la realidad es que su estudio, como todo telescopio espacial, es bastante amplio. Cuerpos del Sistema Solar va a poder estudiar con lujo de detalles los planetas exteriores. Posiblemente por fin obtendremos nueva información de los planetas más alejados, Urano, Neptuno, podrá estudiar la evolución de las galaxias, las estrellas, pero entre tantas otras cosas, podrá inclusive buscar mucha información que nosotros no podemos ver desde la Tierra. Vale hacer una pequeña aclaración. El James Webb no es el sucesor directo del telescopio espacial Hubble. Es el sucesor en el sentido de que va a ser el nuevo telescopio principal, pero no trabaja en la misma longitud de onda, no tiene exactamente los mismos objetivos, por decirlo de alguna manera. A diferencia de esta imagen que vemos en luz visible, el James Webb podrá estar centrado en el infrarrojo cercano y medio, donde puede sacarse la mayor cantidad de información de diversos fenómenos. Por cierto, ese es el motivo del por qué su espejo es dorado en lugar de plateado, como suele ser lo usual. Esa película de oro maximiza la reflexión del infrarrojo, ¿verdad? Que, por no mencionar también de que el oro es un metal muy estable, así que se suele utilizar bastante. Pero, si hablamos de agujeros negros, hablamos de galaxias primitivas, y ya que vamos a atar un poquitito de todo este tema un poco más tarde, uno de sus objetivos va a ser el estudio de los exoplanetas. Es decir, ya conocemos más de 4.500 planetas extrasolares, el James Webb tendrá la capacidad inédita, al menos con la facilidad que da un telescopio espacial, de observar algunos de estos exoplanetas directamente, para poder hacer un estudio espectroscópico, obtener información directa de los gases que rodean a estos planetas. Eso de por sí ya justifica gran parte de la tremenda inversión que se hizo en el telescopio. Pero hay también otra cuestión, no solamente estudiar cómo son los exoplanetas, sino tratar de buscar exotierras, o por lo menos los planetas más parecidos a la Tierra. ¿Se imaginan que uno de estos exoplanetas muestren alguna especie de gas ligeramente conocido por nosotros, los llamados biomarcadores? ¿Qué pasa si en este planeta encontramos metano? ¿Encontramos ozono? ¿Encontramos gran cantidad de agua? Podría ser indicador de que el planeta no es habitable, sino que está habitado. Es decir, el James Webb tiene el potencial, no le quiero decir que sí o sí, porque hay que lanzar, hay que estudiar, y posiblemente van a pasar algunos años. Pero tiene el potencial de encontrar evidencia sólida que apoye la existencia de vida extraterrestre. Directa, evidencia directa, no evidencia de conjetura, que es todo lo que hemos tenido hasta aquí. Pero el James Webb es tan potente que no solamente buscará biomarcadores, será el primer telescopio capaz de buscar, y atención con esto, tecnomarcadores. ¿Qué quiere decir? Un telescopio infrarrojo es ideal para buscar signos que delaten la presencia de una civilización tecnológica. Algo que es casi imposible desde nuestro planeta. Sí, yo puse una imagen de una esfera de Dyson, a lo mejor es un caso de una civilización mucho más avanzada. Pero algunos gases, por ejemplo, gran cantidad de contaminantes, de azufre, algo que podría delatar a una civilización industrial, que suponemos que será mucho más frecuente que una civilización que construye una esfera alrededor de su estrella, ¿verdad? Es decir, el James Webb podrá ver todo esto, que no por nada se están peleando desde hace ya varios años por tiempo de uso de este instrumento. Imagínense, esto es solamente un ejemplo. Podría estar hablando de que el James Webb podría mostrarnos las galaxias más primitivas y sistemas de todo esto. Pero me pareció muy interesante esto. ¿Cuándo empezó esto? Cuando en los años 60 salió el proyecto del telescopio, del gran telescopio espacial, que años después se transformó en el Hubble, en los años 80 ya la cúpula de la NASA se puso a pensar ¿cuál va a ser el siguiente paso? Y obviamente en aquellos años hablábamos, ya sabíamos más o menos, un instrumento infrarrojo. Aunque el James Webb lleve 25, 24, 25 años de desarrollo, la idea tiene casi 40 años. Imagínense, esto es, yo creo que un poco deprimente, verá lo lento que avanza. Bueno, en parte porque la humanidad por lo visto no tiene demasiado interés en explorar el universo porque comparado con los gastos que hace nuestra especie, esto es muy poco. Hasta llegar al telescopio, todas, varias generaciones han pasado aquí que, bueno, estamos esperando ya que cruzamos los dedos para todos los espacios trastornados. Es una cita única este próximo 18 de diciembre cuando este telescopio tenga que ser lanzado. Aquí podemos ver un poquitito más o menos el rango que estará trabajando el James Webb. No solamente la zona, sino el área que utiliza para recoger información. Realmente estamos hablando de una superficie colectora muy superior a la que tiene el Hubble. Va a poder descubrirnos un montón de cosas. Acá tenemos el espejo del Hubble, aquí tenemos el espejo del James Webb del próximo 18 de diciembre y este es el sueño del sucesor del James Webb. Sí, esto es lo más triste. Posiblemente va a haber nuestros nietos. Ahora, todavía no fue lanzado, ¿sabían que no fue todavía lanzado el James Webb? Y ya se está empezando a trabajar en su sucesor que podría estar en el espacio para la década del 40. Realmente es una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Qué ventaja? ¿Qué le hace superior al Hubble? ¿Qué podemos esperar? ¿Para qué nos entendamos? Aumento tremendo en la resolución. Incluso el Hubble con toda su posición privilegiada hay un límite en cuanto a su resolución. Bueno, pues el James Webb podrá ver mucha mayor resolución. Paréntesis. Esperemos que hayan tomado todas las previsiones en cuanto al pulido y la forma del espejo, ¿verdad? No, que no se repita lo que pasó con el Hubble, ¿verdad? Es decir, esas galaxias más lejanas que están en el borde del universo que hoy observamos con el Hubble, el James Webb debería ser capaz de observar, de mostrarnos con lujo de detalle. ¿Cuál es la meta aquí? Y encontrar las primeras galaxias y las primeras estrellas del universo. Podemos ver las galaxias más lejanas, pero como un todo. No podemos estudiar por parte para saber cómo estaban distribuidos los elementos químicos, qué fenómenos se dieron. Esto va a reescribir todos nuestros libros de historia. De las más lejanas galaxias que hoy vemos todo borroso, el James Webb debería ser capaz de mostrarnos, pero algo impresionante, ¿verdad? Espero que empiecen a notar un poco del por qué estamos todos ansiosos, estamos entusiasmados, expectantes por lo que este telescopio nos pueda producir. Hay inclusive simulaciones de cómo podría ver en infrarrojo la región alrededor del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Que por cierto nunca vino la fotografía de Alma, ¿verdad? Pero ese es un tema para otro momento. Enseguida, ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar después de objetos densos, ¿verdad? En otras palabras, el James Webb podrá ver objetos hasta 200 millones de años después del Big Bang. Es decir, va a llegar como es lo más lejano que podemos llegar hasta el momento, ¿verdad? En el espacio y en el tiempo. De ver esas débiles manchitas que utilizamos lentes gravitatorias para poder ver, a ver directamente. No. El James Webb se va a meter, va a poder estudiar regiones de nuestro universo que hasta ahora han sido muy poco observadas. ¿Quién sabe qué locuras nos están esperando ahí? Todo esto a partir del próximo 18 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué es lo que más estamos expectantes? Yo sé que a lo mejor muchos me van a decir ¿y por qué con lo que costó este telescopio casi 10 mil millones de dólares? ¿Por qué no construimos grandes telescopios? ¿verdad? Porque mucha gente pregunta eso. ¿Por qué no? Bueno, yo sé que ahora gracias al tío Elon como que cada vez los telescopios terrestres van a tener un poquitito más de limitaciones. Pero en esencia la gran diferencia es que los telescopios en el espacio pueden ver todo tipo de radiación electromagnética mientras que aquí en la superficie solamente podemos ver ciertas ventanas. En cambio los telescopios espaciales no tienen ningún tipo de atenuación van a poder estudiar multitud de fenómenos. En ese sentido el telescopio espacial no tiene un rival en... Sí, yo sé que en los próximos años se van a construir grandes telescopios de hasta 40 metros aquí en la Tierra y que van a hacer grandes descubrimientos pero aún así un telescopio grandote en el espacio es algo fabuloso. Tienen algunas desventajas. Uno de ellos es el largo desarrollo. Como les dije yo escuché el telescopio espacial de próxima generación se presentó el proyecto en el 97. Fue aprobado allá por el 2004 lleva casi 15, 16 años desde que están trabajando en el telescopio en el hardware y la idea es mucho más antigua. La principal desventaja como pueden ver es que estos proyectos son bastante costosos y seguramente te estarán diciendo ¿por qué? ¿será como en América Latina de que seguramente hay una pésima gestión? El James Webb ha recibido muchas críticas por su gestión y se ha convertido en un agujero negro presupuestario para la NASA. Antes del desarrollo del James Webb la cantidad de misiones astrofísicas era enorme. Sin embargo en los últimos 15 años el James Webb ha acapacado casi todo el dinero así que más le vale que salga a todos bien ese lanzamiento ¿verdad? pero por otro lado tenemos que tener en cuenta de que fue otra una época bien compleja y el gran responsable de lo costoso de este telescopio es que es un instrumento que tiene que utilizar por así decirlo es demasiado avanzado ¿verdad? es tremendamente complejo es un telescopio enorme que tiene que ir plegado y desplegarse en el espacio ¿verdad? nunca se ha hecho encima recuerden de que el esto no es como fabricar un avión o fabricar un auto en el que se hace una estimación es cierto los perros se equivocaron terriblemente al calcular cuánto iba a costar el telescopio pero tienen que tener en cuenta de que estamos hablando de poner juntos o juntas mejor dicho muchas tecnologías que nunca se han probado que se tuvieron que hacer numerosas pruebas encima tecnologías a las que se le exige un grado de fiabilidad del de casi el 100% realmente es algo muy es lo mejor que nuestra tecnología a veces sorprende una muestra de lo que la humanidad puede hacer cuando se propone en serio hacer algo verdad algo tremendamente complejo acá vemos por ejemplo cuando estaban desarrollando el Hubble ni alcanza la complejidad mucha gente quiere comparar con el Hubble pero realmente el James Webb está un nivel más otro de sus problemas que tiene es la duración limitada ustedes saben que el Hubble duró 30 años gracias a que recibió recibía frecuentemente la visita de astronautas mediante el transbordador espacial pero curiosamente esta opción no estará disponible para el James Webb me van a decir por qué porque hacer que un telescopio sea reparable en órbita quintuplaría si es que se dice así por cinco entonces el costo porque hay algo que mucha gente nos suele comentar es que a la NASA el Hubble le salió carísimo ¿por qué? por lanzar en el transbordador espacial y por ser reparable en órbita por eso es que cuando se hablaba de reutilización cuando apareció Spayets mucha gente desconfió de ese concepto ya se había probado en el pasado y salió tremendamente mal ¿verdad? aunque se está pensando para los próximos años a ver si no le podemos desarrollar algún pequeño vehículo robótico para que se vaya a darle mantenimiento a estos futuros telescopios entonces nuestra cita el próximo 18 de diciembre donde un cohete Ariane 5 ECA si mal no recuerdo debe ser el encargado de llevar al telescopio al espacio por ahí en estos días estuvieron comentando algunos del ¿por qué el Ariane 5? ¿por qué no se le pone en un Falcon Heavy en un Falcon 9? bueno partamos de que el telescopio fue diseñado ya hace mucho tiempo cuando no existía el Falcon 9 ni el Falcon Heavy ese es uno de los motivos segundo el Falcon 9 y hasta el momento el Falcon Heavy no tiene una acocia tan grande para empezar tiene mucha potencia pero gran parte de la potencia es para la reutilización mandar un objeto tan grande va a requerir que se modifique y de hecho el Falcon Heavy está haciendo esto pero va a tratar unos años en modificar la acocia para que pueda caber ahí y el tercero es que este instrumento es tan delicado que un cohete tan no quiero decir violento pero tan tampoco quiero decir que vibra mucho tan tembloroso tan potente vamos a la palabra potente como el Falcon Heavy no es el adecuado para un instrumento delicado sino más bien un cohete criogénico eso por ejemplo es algo que suelen incluso comentar los astronautas que viajan en la nave tripulada Dragón algunos son astronautas que viajaron en el transbordador espacial y era más suave el lanzamiento en el transbordador cortesía de los motores criogénicos así que esperemos que bueno para aquella gente que está preocupada además está recordarle que el Ariane 5 tiene un índice de fiabilidad bastante elevado es decir esperemos que no se cumpla que no falle ahora pero en su salvo unos pocos incidentes cuando empezaba el cohete tiene una fiabilidad muy elevada lo mejor que la industria aeroespacial europea ha hecho hasta ahora realmente un cohete seguro ¿qué pasará? ¿cuándo veremos la 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 siguiente luz? bueno algo que mucha gente no sabe es que vamos a tener que esperar algunos días como mínimo para siquiera bueno tardará aproximadamente 14 días en llegar a su punto en el punto de libración número 2 ¿verdad? el lugar donde va a estar luego tienen que empezar el proceso de chequeo verificación así que tenemos tendremos que armarnos un poquito de paciencia para ver las primeras imágenes ya a medida que el telescopio está viajando hacia el punto 2 van a tener que ir desplegándose las diferentes partes yo me imagino que nos esperan ese fin de año y principio de enero va a ser problemático se desplegó el panel solar se desplegó el escudo hay un cuidado el 28 de diciembre con día de los inocentes no es la primera vez que van a sacar se ha bloqueado la computadora del James Webb así que cuidado con con eso todo esto para llegar al telescopio que promete revolucionar nuestro conocimiento del universo ampliar nuestros horizontes liderar la búsqueda de vida extraterrestre no sabes realmente dentro de 10 años muchas de las cosas que conocíamos podrían estar estamos hablando ante un gran hito casi me atrevería a decir un poco mi opinión personal como fue en su momento el viaje a la linda nunca enviamos un instrumento tan potente para hacer tantos descubrimientos que ojalá salga todo bien y bueno eso es todo lo que quería compartir con ustedes muchachos gracias por la atención super super interesante lo que claro lo que quería yo aclarar es que o comentar que no no es el sucesor del telescopio espacial Hubble porque no trabaja en el mismo rango ahí vimos esa área que abarcaba era 25 metros cuadrados en comparación con unos creo que era 4 metros cuadrados de telescopio Hubble es una locura o sea tipo llamarle sucesor parece muy poca cosa pero el hype o la importancia que tiene para la época en que vivimos del telescopio James Webb como lo tuvo el Hubble en su época por eso por ahí hace justicia comparar o decir que es como el siguiente Hubble por toda la importancia que tuvo que esperemos que tenga y también visto en Twitter eso de que no quiero no quiero ni pensar ni hablar que le ocurra algo al cohete durante su despegue justamente estos últimos tiempos estuvimos viendo unos cuantos despegues con anomalías verdad pero yo sabía gracias a vos este dato de que el cohete Ariam es un cohete muy fiable así que si la probabilidad si las estadísticas están en nuestro favor vamos a tener un lanzamiento limpio y vamos ojalá para febrero del año que viene y que si este podcast sigue que esperemos que así sea estar ya maravillándonos con las primeras imágenes del James Webb la probabilidad sale área de estudiación a la estadística pero quería preguntar Pedro yo no leí muy poco sobre el tema pero ¿este telescopio es capaz de hacer intérprete o mensual con los ojos? está diseñado para poder hacerlo eso no quiere decir que se vaya a hacerlo ese es otro de los motivos del porqué este telescopio tiene todo el potencial para que si decide trabajar con otros telescopios o posteriormente lanzarle algún accesorio vamos a podría hacer esto por algún ejemplo podría hacer intrafedometría originalmente lo tenía que haber sido lanzado con otro telescopio para aumentar no tanto el James Webb tiene el suficiente poder de resolución pero con otro telescopio pero el poder suficiente área de recolección de luz pero hacer intrafedometría con un pequeño telescopio para añadir un plus de la resolución espacial sí pero como iban pasando los años y el presupuesto iba disminuyendo porque esa es una cosa que muchas veces la gente le acusa a la gestión de la NASA y todo lo demás con el paso del tiempo el presupuesto fue disminuyendo entonces se le preparó al James Webb para hacer esto pero el telescopio secundario el que tendría que haber ido fue cancelado la idea es que en el futuro podría venir mejores tiempos y lanzar este accesorio ¿verdad? un poco Argel como que te compras una PC gamer pero no tenés dinero para comprar un joystick no tenés dinero para comprar juegos entonces bueno se queda ahí hay un caso más espectacular se diseñó o sea se estudió la posibilidad de lanzar una especie de parasol básicamente una estructura para hacer un poco de interferencia un segundo satélite que estaría colocado por delante del telescopio para aumentar terriblemente el potencial de encontrar exotierras pero este satélite secundario también tuvo que sufrir el recorte ¿verdad? o sea el James Webb está diseñado para que en caso de ser necesario pueda estudiar en conjunto con otros instrumentos que pueda combinar las observaciones pero de momento no te puedo decir que esté ya confirmado uno va a trabajar con el BLT va a trabajar con este ¿verdad? aparte tenemos que tener en cuenta una cosa nos imaginan la pelea que hay por el tiempo de uso de este telescopio es que estamos hablando de un telescopio que con sus primeras fotografías va a producir descubrimientos trascendentales entonces se van a pelear ellos por ver mi proyecto tiene que entrar primero que no sea que ocurra otra cosa ¿verdad? lastimosamente es un proyecto que no tiene un equivalente chino todo el mundo habla de que China está desarrollando su propia versión de un rover marciano de una estación espacial pero ¿y los telescopios espaciales? ¿para cuándo? ¿verdad? pero bueno esperemos que más adelante salga todo esto pero el potencial está eso quiere decir que podría ser mucho mejor otra vez de lo que estamos pensando ojalá así sea fantástico buenísimo o sea que capaz vamos a estar cubriendo luego ese evento para ese día en oleada científica yo creo que sí o sí va a estar preparado y cerca del 18 de diciembre creo que también dijimos que íbamos a preparar una salida así que vamos a ver si por ahí no nos agarra el lanzamiento desde un campamento y hacemos la cobertura desde ahí antes de continuar al siguiente tema quería hablando de densidad deberá hacer que este podcast se vuelva más denso y quería darle la bienvenida a Gustavo Espínola él es ingeniero electrónico profesor de OMAPA e investigador de métodos numéricos e inteligencia artificial para estar acompañándonos el día de hoy para hablar de estos temas y mucho más así que bienvenido Gus no está podiendo entrar porque su dispositivo no creo que tiene que volver a salir mira yo creí que estaba en el backstage que estaba por entrar a la gente está en el lugar que estaba ahora salió a ver ahí se conoce la disposición de participar ahí está hola ¿cómo andamos? hola Gus bienvenido al podcast cósmicamente ¿cómo estás? y no sé estoy sorprendido de la invitación así que no sé algo vamos a inventar para acompañarles y que todo salga bien así que un gusto estar por acá muchísimas gracias por haber aceptado Gus es un amigo de la familia de Entropy también es conocido con gente que trabajó Gualdemar le conoce de haber trabajado para Omapa Sepia así que un placer que hayas aceptado y que estés con nosotros hoy para hablar de temas de relevancia científica y matemática ahora que vamos a dejar por al final en cualquier momento cualquier anécdota chiste lo que sea de eso se trata de pasar un momento hablando un poco de ciencias así que bienvenido perfecto estamos de acá en contacto y hablando de densidad que ya hice esa referencia muchísimas veces decidimos hablar esta semana de un tema que nos pareció muy interesante porque siempre estamos tratando de tocar todos los temas que que se nos ocurren o que vemos durante la semana de relevancia de verdad pero del espacio nosotros podemos hablar muchísimo hay temas muy interesantes temas muy apasionantes y en esos temas se nos ocurrió hoy hablar del más denso de esos temas y a qué me refiero cuando decimos para hablar de un tema denso nosotros cuando en nuestro desarrollo de la ciencia y de la exploración espacial nosotros fuimos aprendiendo que cosas que cosas que a veces ni siquiera creíamos que podían existir existían y muchas veces puso a los científicos en aprieto para entender que era eso que estábamos viendo que estábamos descubriendo verdad y esta historia que les quiero contar empieza con la estrella más brillante que nosotros podemos observar en el cielo que es Sirio Sirio como les dije es la estrella más brillante del firmamento y alguna vez nosotros ya hablamos de Sirio en este podcast y a lo cual me lleva una pregunta que quiero pasársela a Gualdemar si es que nos puede ayudar con esto Gualdemar ¿cómo nosotros podríamos hacer para ubicar a Sirio en la bóveda celeste cuando está cuando es una posibilidad de sobra? Bueno yo prefiero mandarle al frente a Pedro para que responda eso fantástico él está más acostumbrado a observar el cielo bueno para ¿cómo era que preguntaste? ¿cómo se fue para encontrar a Sirio en el espacio? Estaba acá estaba cenando y de repente ahí olímpicamente me tiraron la pelota pero bueno tiraron el fardo para el caso de Sirio bueno Sirio no tiene tanta dificultad porque es realmente muy brillante es una de las pocas estrellas que inclusive desde una ciudad moderada a bastante polucionada lumínicamente se puede llegar a observar bastante bien pero si por ahí nos cuesta un poquitito porque nos deja de ser una estrella brillante y a veces hay otras estrellas está Júpiter está Venus tendríamos está bastante cerca del famoso asterismo de las tres marías o tres reyes magos lo que quieran el famoso cinturón de Orión bueno generalmente el cinturón mirando un poquitito apunta aproximadamente en una línea recta hacia el sur estaría chocando con Sirio una estrella que es típica del verano y otoño austral es decir cuando se ve ya por la madrugada pero a medida que se va de finales de la primavera ya empieza a verte gran parte de de la noche una estrella muy interesante un desafío antes cuando yo estaba cuando no no estaba en la parte de la astrofotografía un desafío era algo que hacía mucho era búsqueda de estrellas dobles y es todo un desafío observar Sirio B la compañera que tiene la nana blanca que es compañera de de Sirio ahora y aunque parezca raro es más fácil observar con un gran telescopio que fotografiar tendría que tener una ccd no sé de 16 bits para que el brillo de la estrella principal no le canibalice pero ahí puede ver a la pequeña estrellita pero sí es una estrella muy fácil de ver finales de la primavera verano y tal vez comienzos de los sueños todo el periodo en que hace calor para que nos entendamos a medida que llegue octubre noviembre al oscurecer vamos a ver si nos cuesta identificar porque hay otras estrellas brillantes en la cercanía no a mucha distancia angularmente al menos de Sirio también se encuentra en la constelación de Karina la estrella Canopo que es la segunda estrella más brillante y si por ahí uno no sabe mira hacia el sur podría llegar a confundir ¿verdad? pero así es la estrella blanca más brillante que está cerca del cinturón de Orión es la mejor forma en que vamos a poder ubicar si ustedes ven el cinturón de Orión que son las tres marías y trazan una línea recta casi está alineado con el cinturón de Orión hacia el sur van a encontrar Sirio pero como dijo el profesor hay muchas estrellas muy brillantes alrededor a mí me cuesta a veces encontrar pero también hay aplicaciones que les pueden ayudar a encontrar a Sirio ocurrió que en 1984 el científico Besset estaba estudiando Sirio y se dio cuenta que esa estrella no estaba estática sino que parecía que hacía un pequeño movimiento periódico que iría como en círculos y entonces concluyeron que para que eso ocurra tiene que tener una compañera lo que nos comentó el profesor Sirio B que cuando entonces no sabía que existía solamente se veía a Sirio entonces para que la compañera de esa estrella Sirio A pudiese hacer que Sirio B se mueva o que presente un movimiento periódico y el periodo decían que era alrededor de 50 años o sea que 50 años tardaban a hacer ese pequeño circulito que describía Sirio de vuelta Bessel observó con telescopios muy potentes de su época nosotros a simple vista no vamos a percibir ese movimiento me pareció muy interesante también esa historia porque de repente estrellas que nosotros vemos que creemos que están ahí quietas que no se mueven en realidad se están moviendo o son bastante dinámicas pero para el conocimiento que se tenía en esa época lo que sea que estaba al lado de Sirio que le estaba moviendo tenía que ser muy masivo tenía que tener muchísima masa para que su campo gravitativo afecte a la estrella de tal forma que se pueda notar así como se veía y nosotros no veíamos ninguna estrella alrededor de Sirio se veía simplemente a Sirio y encima era una estrella súper brillante ¿verdad? no fue hasta 1862 que Alvan Clark utilizando un telescopio refractorio el más grande de su época pudo notar que como dijo el profesor Sirio A Sirio tenía un compañero que a partir de ese entonces se le llamó Sirio B y la estrella más brillante quedó como Sirio A estrellas ¿cómo fue que mencionaste profe? ¿estrellas compañeras dijiste? Sí, sí, sí básicamente no, estrellas dobles algo que generalmente cuando no había cámara y realmente es algo a mí por lo menos me gustaba bastante encontrar hay algunas estrellas dobles muy bellas muy espectaculares y por alguna extraña razón la fotografía nunca le hace gracia a estas estrellas es un buen tipo de observación desde una ciudad porque muchas de estas estrellas son brillantes y tiene su dificultad pero es también su gratificación al observar estrellas binarias también le suelen llamar Alfa Cruz es una de esas Pedro sí, sí, sí tiene un buen contraste de colores Alfa Centauri es fabulosa y como les digo nunca pude conseguir una fotografía que le haga justicia al mirar por el telescopio se ve a dos soles bien brillantes pero por como les digo por, no sé en la fotografía aumenta demasiado no, será porque mi cámara no tiene tanta profundidad de bits no sé solamente 12 no será un ccd que tiene 16 pero bueno hay cosas que se disfruta más en visual que en fotografía muy interesante les invitamos a todos que si tienen algún telescopio binoculares no sé sin binoculares no creo que ya vean a Sirio V pero que busquen así estrellas binarias y como dice el profesor hay cosas que se disfrutan más viendo que fotografiando ¿verdad? ese fue un tema para otro podcast ¿verdad? ¿qué podemos ver desde la ciudad? Alfa Cruz si también yo no sé si ya se resuelve con binoculares ¿no? ¿no? ¿con binoculares? no o sea podría ser con binocular pero tiene que estar bajo un soporte se aumenta mucho cuesta ver cuesta ver que en realidad es una estrella triple ¿verdad? si se discute si su compañera que se ve al lado fácilmente realmente es un componente del sistema ¿verdad? pero bueno es un tema fácil entonces cuando ya se empezó a estudiar ya se identificó que Sirio tenía un compañero y que este le estaba moviendo a Sirio nosotros con el conocimiento científico que teníamos en la época podríamos deducir la masa de este compañero y se llegó a la conclusión de que tendría una masa equivalente a nuestro sol pero nosotros apenas podíamos ver entonces ocurrían acá dos cosas ahí había un objeto que era tan masivo como nuestro sol pero que no brillaba como nuestro sol entonces las dos posibles teorías que desenvainaron los científicos de la época o fue o este es un sol frío que tiene una temperatura bastante baja y por ende una luminosidad baja por eso no se le puede ver con tanta facilidad o estamos hablando de un sol extremadamente pequeño que tenga un diámetro muy muy pequeño pero eso implicaría que esa estrella sea increíblemente densa y en esa época no se sabía que podían existir en objetos celestes de tanta densidad ni siquiera estaba teorizado entonces siguieron investigando siguieron estudiando para saber qué era lo que estaba ocurriendo con esta estrella verdad y llegaron tuvo que pasar casi 30 40 años cuando en 1915 el científico walter s adams utilizando el mítico y famoso telescopio del monte wilson consiguió un espectrograma de sirio b o sea que pudieron saber cómo estaba compuesto este este material y vieron que era bastante similar a sirio o sea que tenía mostraban los mismos rasgos los mismos rastros en este espectrograma y eso llegó a la conclusión de que si se trataba de una estrella y al tener los mismos rasgos en el espectrograma debería de tener la misma temperatura porque eso es algo que estaba correlacionado en la época con esto llegaron a la conclusión de que verdaderamente esta estrella era muy pequeña por ende extremadamente masiva era una gran cantidad de masa en un pequeño espacio y eso conformaba a esta estrella en sirio b en esa época 1915 y alrededor de unos cuantos años más después en 1905 fue que einstein publicó su teorema su teoría de la relatividad y 15 años después se tenía este problema con el sirio b el científico eddington dijo si verdaderamente esta estrella es tan densa como lo es su campo gravitatorio tiene que ser enorme tiene que ser masivo que era lo que nosotros veíamos por eso es que veíamos que sirio hacía unos pequeños movimientos circulares entonces utilizó esta nueva teoría de Einstein y pidió de vuelta al científico Adams si podía volver a estudiarla pero ahora viendo cuál es el corrimiento al rojo que presenta esta estrella porque ellos teorizaron de que si fuese tan grande su campo magnético como lo es esta estrella debería de correrse al rojo unas 30 veces más que nuestro propio sol y eso es fácil de medir eso podría ser bueno con la tecnología que se tenía en esa época alrededor de 1915 conseguir los datos sobre eso lo cual Adams lo hizo y para el año para 2-3 años después 1916 ellos demostraron no solo tenían una prueba más de que la teoría de relatividad de Einstein era correcta y funcionaba sino que acababan de demostrar la existencia de un elemento de una estrella extremadamente masiva que es hasta 2000 veces más masivo que el elemento 2000 veces más denso que el elemento más denso que se conocía en la tierra que era el platino en ese entonces y no solo que encontraron sino que estaba presente en nuestro universo y ya estábamos teniendo mediciones reales de esa estrella a esa estrella se le llamó enana blanca y así fue como empezó empezamos a estudiar a encontrar elementos que eran extremadamente más masivos de lo que podíamos haber creído que iban a existir en nuestro universo entonces en en 1925 Eddington y Adams publicaron el paper que demostraron la existencia de esta eslana blanca y a partir de ahí empezamos el estudio de que sucede con los átomos dentro de una estrella tan densa porque la teoría que se tenía en esa época la teoría de como las estrellas funcionan no explicaba cómo puede ser que existan elementos tan densos así no fue sino hasta el año 1926 que el científico Fowler utilizando mecánica cuántica que también era una teoría nuevísima que acababa de salir que empezó a estudiar y a explicar qué ocurren con los átomos dentro de una estrella tan densa en un proceso que se llamó presión de degeneración electrónica gracias por el material de apoyo ahí podemos ver esa es la estrella sirio y ese puntito al lado suyo es la nana blanca sirius b una estrella que tiene casi la misma masa de nuestro sol pero en una dimensión muchísimo menor y es dos mil veces más densa que el material más denso que nosotros conocíamos en la tierra en ese entonces entonces existe este proceso de degeneración electrónica o algo así creo que dijiste si es el el es el electro degeneracy pressure o presión de degeneración electrónica y eso se explicó con la mecánica cuántica lo hizo Fowler y esa pregunta o hablar sobre la enana blanca en sí yo le paso la pelota a Fede que nos va a comentar un poco más ya sobre este elemento en particular que fue descubierto sí bueno como sabemos las estrellas al morir dejan lo que se conoce como remanentes estelares y según su masa dejan un tipo de remanentes u otros en este caso enanas blancas estrellas neutrones o un agujero negro y en este caso voy a hablar un poco más de lo que justamente son las estrellas las nanas blancas y como bien sabemos cuando la estrella gasta el hidrógeno y se forma un núcleo de helio la estrella se contrae la compresión hace que aumente la densidad y la compresión produce un aumento en la temperatura de la superficie como para reanudar la cadena de protón protón y la estrella comienza a hincharse entrando a una etapa de subgigante hasta llegar a lo que es la gigante roja entonces una vez llegado aquí la estrella vuelve a contraerse debido a la escasez de hidrógeno pero para estrellas con tan poca masa la contracción no consigue elevar lo suficiente la temperatura como para iniciar el proceso digamos nuclear y no se puede mantener el equilibrio hidrostático y a esta vez en la gravedad gana esta batalla entonces la estrella comienza a contraerse y aquí entra en juego el principio cuántico el principio de la exclusión de Pauli los electrones tienen cuatro números cuánticos los números cuánticos son números que se asocian a magnitudes físicas para poder describir un sistema los electrones tienen cuatro números cuánticos pero que ahora no es necesario entrar en detalles para entender todo esto por ahora entonces el principio de la exclusión de Pauli nos dice que dos electrones no pueden estar en el mismo lugar con el mismo estado cuántico entonces a medida que el núcleo se contrae los electrones se juntan más y más y luchan por incumplir el principio de la exclusión de Pauli esta presión que ejercen hacia el exterior se le conoce como presión de electrones degenerados y consigue contrarrestar la fuerza gravitatoria llegando a un equilibrio ahí entonces tenemos una nana blanca y estos tipos de remanentes estelares tienen un radio muy pequeño como dijo Rom entre los 0,008 y los 0,02 radios solares pero su masa puede llegar hasta las 1,44 masas solares a esta masa se le conoce como el límite de Chandraskar en la masa es la masa máxima que puede tener una nana blanca a partir de esta masa la presión de generación de electrones ya no puede contrarrestar la puerta gravitatoria produciéndose un colapso entonces el tamaño de la nana blanca dependerá de su masa contra más masa tenga más presión gravitatoria y por lo tanto va a ser más pequeña contra menos masa menos fuerza gravitatoria y más grande es su temperatura superficial en la mayoría de los casos ronda entre los 10.000 Kelvin lo que les da un color blanco de ahí que tengan ese nombre aunque pueden haber con temperaturas mayores y ser azuladas entonces a medida que pasa el tiempo la nana blanca se va enfriando lentamente hasta convertirse en lo que se llama una enana negra y confundirse con la radiación de fondo del universo ahora no se sabe con certeza el tiempo que tarda en convertirse una nana negra ya que la edad del universo no es todavía suficientemente en grande como para que se formen este tipo de astros existe la teoría de la desintegración de los protones que aunque no se sabe si los protones realmente terminan por desintegrarse si esta fuera cierta la masa de una nana blanca disminuiría a medida que los protones se desintegran en piones y positrones hasta llegar al punto de su completa desaparición entonces todas las partículas que un día formaron una nana blanca terminan por vagar incesantemente por el espacio estaba hablando yo y tenía mi micrófono apagado bueno muchísimas gracias Fede por la explicación yo creo que podría sobre el tema darnos un poco más de profundidad el profe Pedro tenía un material preparado sobre justamente cómo es la composición atómica de estos materiales súper densos que a mí me pareció súper interesante esta historia porque para empezar luego siempre estos descubrimientos nos ponen en tela de juicio todo el conocimiento que tenemos sobre la época y cómo estas nuevas teorías que iban saliendo nos iban ayudando a poder entender qué era lo que ocurría Pedro ¿tenés algo para mostrarnos sobre esto? ¿me pueden confirmar si me escuchan a mí o yo nomás no estoy escuchando nada? creo que a Pedro no se la escucho sí yo acabo en la fe podríamos también mencionar que como dijo Fede una nana blanca es lo que ocurre después de que una estrella y encima una estrella similar a la nuestra fallece es lo que va a ocurrir con nuestro sol va a quedarse va a transformarse en una nana blanca si no se transforma bueno tenemos diferentes nanas como mencionó Fede tenemos nanas de diferentes colores que son diferentes procesos por los cuales ocurre pero si la estrella es lo suficientemente masiva cuando cuando llega a consumir todo su combustible en vez de aumentar en tamaño en vez de disminuir su tamaño y transformarse en una nana blanca lo que le ocurre es aumenta su tamaño explota de una forma violenta que es lo que conocemos como supernova que también vamos a hablar de supernova en el episodio de hoy y tenemos agujeros negros hay una teoría que dice que en el final de los tiempos de nuestro universo solamente vamos a tener enanas blancas o eventualmente enanas negras ya cuando estas nanas blancas inclusive lleguen otra vez al final de su vida y agujeros negros van a ser los últimos remanentes que vamos a tener en el universo yo no sé si a Pedro no se le escucha o simplemente no está más presente ahora debe estar preparando sus telescopios para observar por el asesino mientras Pedro se va preparando ya llegaron a escuchar acerca de los agujeros blancos si son objetos teorizados todavía no se saben ni si existen pero teóricamente se cree que podría haber bueno porque sí en los agujeros blancos que en teoría son los opuestos extractos de los agujeros negros digamos que podría constituir una parte importante de la misteriosa materia oscura que se cree que constituye la mayor parte de la materia en el universo y esto se llegó a ser se llegó a ver digamos a tomar la idea de un estudio y algunos de estos extraños agujeros blancos pueden incluso ser anteriores al Big Bang según este estudio y los agujeros negros poseen tirones gravitacionales que son tan poderosos que ni siquiera la luz la cosa más rápida del universo puede escapar de ellos el límite esférico invisible que rodea el núcleo de un agujero negro que marca su punto de no retorno se conoce como su horizonte de eventos ahora un agujero negro es una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein otro se conoce como agujero blanco que es como un agujero negro pero al revés mientras que nada puede escapar del horizonte de eventos de un agujero negro nada puede entrar en el horizonte de eventos de un agujero blanco y anteriores investigadores habían sugerido que los agujeros negros y los agujeros blancos están como que conectados y la materia y la energía caen dentro de un agujero negro que potencialmente emerge de un agujero blanco ya sea algún u otro lugar del cosmos o en otro universo por completo y en el 2014 carlo robelli físico teórico de la universidad de Ix en Francia y varios sus colegas sugirieron que los agujeros negros y los agujeros blancos podrían estar como conectados de otra manera cuando los agujeros negros mueren podrían convertirse en agujeros blancos ahora para entender un poquito esto mejor en la década de 1970 el físico teórico Stephen Hawking calculó que todos los agujeros negros deberían evaporar masa emitiendo radiación se espera que estos agujeros negros que pierden más masa que la que ganan se encojan y finalmente desaparezcan sin embargo robelli y sus colegas habían sugerido que los agujeros negros que se encogen no podrían desaparecer si la estructura del espacio-tiempo fuera cuántica es decir hecha de cantidades indivisibles conocidas como cuantos el espacio-tiempo es cuántico en la investigación que busca unir la relatividad general que puede explicar la naturaleza de la gravedad con la mecánica cuántica que puede describir el comportamiento de todas las partículas conocidas en una sola teoría que puede explicar toda la fuerza del universo y en este estudio sugirieron que una vez que un agujero negro se evaporó a un grado en el que no podía encogerse más porque el espacio-tiempo no podía comprimirse en algo más pequeño y el agujero negro moribundo rebotaría para formar un agujero blanco hoy en día se cree que los agujeros negros se forman cuando las estrellas masivas mueren y en explosiones gigantes conocida como supernovas que comprimen sus cadáveres en puntos infinitamente densos conocidos como singularidades en el corazón de estos agujeros negros y Robel y su colega llegaron a estimar previamente que se necesitaría un agujero negro con una masa igual a la del sol alrededor de un cuatrillón de veces en la edad actual del universo para convertirse en un agujero blanco es algo muy difícil sin embargo trabajos anteriores en la década de 60 y 70 habían sugerido que los agujeros negros también podrían haberse originado dentro de un segundo después del Big Van debido a fluctuaciones aleatorias de la densidad en el universo recién nacido en caliente y en rápida expansión ahora las áreas donde estas fluctuaciones concentraron la materia junta podrían haberse colapsado para formar agujeros negros a esto se le conoce como agujeros negros primordiales y serían mucho más pequeños que los agujeros negros de masa estelar y podían haber muerto para formar agujeros blancos durante la vía del universo habían señalado en su estudio incluso los agujeros blancos con diámetro microscópico podrían ser bastante masivos al igual que los agujeros negros más pequeños que un grano de arena pueden pesar más que la luna por ejemplo ahora aunque se cree que la materia oscura constituye las 5 sextas partes de toda la materia del universo los científicos no saben de qué está hecha esto como sugiere su nombre la materia oscura es invisible no emite bloquea la luz y como resultado de la materia oscura actualmente sólo puede rastrear a través de esos efectos gravitacionales sobre la materia normal como la que forman las estrellas y las galaxias en la naturaleza de la materia oscura es actualmente uno de los mayores misterios de la ciencia y entonces la densidad local de la materia oscura como sugiere el movimiento de las estrellas cerca del sol es aproximadamente el 1% de la masa del sol por parces cúbicos y para tener en cuenta que la densidad de los agujeros blancos los científicos calcularon ese pequeño agujero blanco en teórico como más como mucho más pequeño que un protón y aproximadamente una millonésima parte de un gramo que es igual a aproximadamente la masa de medida pulgada de un cabello humano y estos agujeros no permitirían radiación y debido a que son mucho más pequeños que la longitud de onda de luz serían invisibles entonces si un protón impactara uno de estos agujeros blancos el agujero blanco simplemente iba a rebotar no puede tragar nada y si un agujero negro se encontrara con uno de estos agujeros blancos el resultado sería solo un solo agujero negro más grande y como si la idea de un agujero blanco microscópico invisible de los albordes de los tiempos no fuera suficientemente ya salvaje Robeli había sugerido que además que algunos agujeros blancos en este universo podrían en realidad ser anteriores que el Big Bang y en este tiempo ahora ellos están haciendo una investigación donde van a tratar de explorar cómo estos agujeros blancos del universo anterior podrían ayudar a explicar por qué el tiempo fluye solo hacia adelante en este universo actual y no también al revés tengo dos preguntas de lo que dijiste ¿por qué el agujero negro al encontrarse con el blanco sería más grande si el blanco no debe poseer ninguna masa para acceder bueno ahí la verdad por ejemplo como sabemos si el agujero negro es algo que digamos traga la materia las energías este agujero blanco teóricamente es lo contrario él tiene dentro de él materia y energía y él lo expulsa o sea que digamos la salida del agujero negro un agujero blanco por decir así entonces como que nada puede entrar dentro del agujero blanco porque justamente él está expulsando materia entonces un agujero negro le tragaría por decirlo así obviamente al agujero blanco y este como que tendría masa en su interior porque justamente él está expulsando materia y energía el agujero negro se alimentaría de él o sea no es solamente una región de donde todo rebota sino que además ha estado teniendo masa de algún de algún lado ¿verdad? porque de algún lado tiene que salir y la está expulsando constantemente y ahí justamente creo que entra mucho en eso ya en la parte donde no sabemos si toda la energía y la materia que cae un agujero negro donde va parado entonces hay como ya que entra en los huecos del conocimiento humano pero digamos es más es más complejo entender de dónde viene toda la exacto a dónde va lo otro sabemos que puede y cada vez es más denso pero de dónde sale la materia y bueno eso solo le dejamos al famoso poder del amor y y mi segunda pregunta era la siguiente nosotros medimos la materia oscura porque vemos que curva el espacio y los objetos siguen esa trayectoria curva pero sabemos que donde supuestamente en la región donde supuestamente hay la materia oscura los fotones pasan sin problema o sea son transparentes los fotones pero también sabemos que los fotones normalmente siguen las trayectorias la trayectoria de los espacios oscuros como en este caso los fotones no se curvan en este caso con la materia oscura solamente los objetos con masa son afectados en un agujero negro no en el caso en el caso de la materia oscura sabemos que curva el espacio y que los objetos masivos siguen una trayectoria curva como si fuera que hubiera masa pero una masa que no vemos y por eso la llamamos materia oscura y también se dice que los fotones o sea la luz no interactúa con eso eso implica que la luz en esos casos no es curvada o como o que está pasando ahí hasta el conocimiento donde tengo de la materia oscura la luz no se refleja en estas materias o sea que no interactúa en el sentido de que esta materia no emite un reflejo cuando interactúan con los fotones como sería por ejemplo de una materia entonces entonces creo que en ese sentido según yo entendí los fotones no interactúan con esta materia oscura justo ahora estuve buscando para responder esa pregunta y en realidad es un misterio hay un caso donde es lo que cuando los fotones se curvan alrededor de una alrededor de una zona donde hay mucha masa lo conocemos como lentes gravitacionales normalmente sabemos o que hay galaxias o un objeto tremendamente masivo en el paso de esos fotones hacia nosotros y por eso vemos de una manera distorsionada hay un caso descrito en el 2020 de lentes gravitacionales que son 10 veces más distorsionados de lo que deberían ser y entonces se cree que podrían estar siendo distorsionados por materia oscura en ese caso pero sí lo señala acá como un misterio hay demasiadas lentes gravitacionales de los que los modelos describen y se piensa se cree que podrían estar siendo distorsionados por materia oscura en ese proceso para resumir o simplificar lo que estábamos hablando recién entonces si nosotros tenemos una estrella como una gigante roja como lo es nuestro sol cuando fallece se convierte en una enana blanca luego de tiempos esta enana blanca que es bastante brillante va a dejar de ser brillante y se va a volver una enana negra que es invisible porque ya no emite luz no se le va a poder ver si la estrella fuese hasta 8 veces más grande que nuestra estrella lo que sería una super gigante roja al llegar a la etapa final de su vida podría convertirse o en un agujero negro o en una estrella de neutrones entonces tenemos como dos finales bastante densos de las estrellas para tener como referencia una cucharada de enana blanca pesaría alrededor de 100 toneladas se imaginan tienen una cucharada de un elemento y que ese elemento pese 100 toneladas ahora una cucharada de estrellas de neutrones pesa 2.500.000 toneladas es muchísimo más denso eso sería que si vos estás en presencia de una cucharada de una estrella de neutrones la gravedad que va a presentar va a ser fuertísimo al punto que todo lo que está alrededor va a terminar atraído o que una persona va a terminar completamente atraída hacia esa cucharada de estrella de neutrones vamos a terminar deformados y aplastados a su superficie pero ahora parece que Pedro ya está de vuelta con nosotros y él no podría estar hablando un poco más sobre la estructura atómica de estos elementos súper densos entonces le lanzo ya antes una pregunta Pedro ¿se conoce un límite de cuánto la materia pueda digamos comprimirse hasta qué punto un agujero negro puede acrecentar y su densidad ir aumentando porque si es así podrían existir algunos objetos cuyo núcleo es un agujero negro y el resto no oye depende tengo el caso de la cuasi estrella que sería una gigantesca estrella con un agujero negro en el centro o como te digo el dato el dato así preciso como lo que estaba hablando la verdad es que me fui un ratito allá estoy haciendo colimación de mi telescopio y de repente vengo y encuentro todo mensaje Pedro prendete tu micrófono y cosas por el estilo pero bueno sabíamos dijimos que estabas haciendo escuchar el tema del agujero blanco y la verdad no entendí de que es lo que estaban hablando un poquitito pero me repetí entonces pues la primera pregunta lo de la materia ¿verdad? ¿cómo se puede comprimir y todo lo demás? ¿verdad? creo que era eso lo primero que me preguntó Waldemar ¿o no? Sí, sí ahí está en pantalla si hay un límite de hasta cuánto digamos las partículas pueden digamos estar todas apretadas ¿verdad? o si eso puede seguir comprimiéndose comprimiéndose antes de llegar al agujero negro y creo que no me acuerdo exactamente que es un límite de ay no me viene a la mente ¿verdad? a lo mejor me encontraste con la guardia baja ¿verdad? voy a mostrar esto quiero compartir algo ¿verdad? a lo mejor me viene enseguida el el nombre ¿verdad? ¿no es el radio de Churchill? bueno creo que por ahí no, no, no no, no quiero bueno el tema ya que estábamos hablando de cosas densas en realidad lo que quiero hacer es simplemente mostrarle un poquitito en forma gráfica de lo que estábamos hablando no vamos a hablar de cómo brillan las estrellas pero para que nos hagamos una idea la gravedad como toda fuente atractiva quiere cada vez acumularse en un punto ¿verdad? o sea una estrella constantemente está derrumbándose en sí misma forzándole a los átomos de hidrógeno a que hagan ese milagro conocido como fusión nuclear que libera energía y que se mantiene esta de la estrella si uno se pone a pensar las estrellas son bombas nucleares explotando constantemente bueno como mencionaron hace rato creo que fue no sé si fue Federico o Ronaldo creo que fue Federico eventualmente esto usa combustible para ir brillando ¿qué pasa cuando a nuestra querida estrella se le empieza a quedar vacío el tanque? ¿verdad? bueno eventualmente sabemos que la presión de la estrella al querer derrumbarse va a ir ganando y el sol o sea la estrella va a hacer algunas va a usar algunas estrategias para evitar su aniquilación sabemos que los átomos no son realmente así pero nos ayudaría un poquitito a visualizar una estrella cuando en este momento no puede realizar la fusión se comprime porque originalmente las estrellas se comprimen y empiezan a provocar la fusión del helio lo que a su vez otra vez pincha la estrella por eso se convierte en una gigante roja para entender esto yo sé que todos hemos estudiado esto en el colegio en la escuela o incluso en la universidad este modelo del átomo que tenemos aquí ¿verdad? sabemos que no es así pero nos ayuda a visualizar cuando la realidad es que los átomos son más parecidos a estos es decir un núcleo tremendamente pequeño a pesar de que contiene casi toda la masa del átomo y los electrones están bien separados por hacerles una idea es decir el átomo seguramente en alguna vez ya habrán visto esto está en gran parte lleno de vacío ¿verdad? es como si fuese un chiste ¿verdad? bueno esto en buena parte permite la existencia de la materia degenerada la materia sometida a una presión extremadamente grande ¿cómo? más o menos de esto estos serían los átomos en una estrella como la gente al morir una estrella de masa similar al sol al comprimirse al derrumbarse el núcleo los átomos quedan mucho más apretados ¿verdad? por eso es que una enana blanca puede tener una masa muy grande y tener el tamaño de una estrella decimos popularmente que aumentó la densidad cicló ¿cómo ocurre esto? pues la gravedad hace que nuestros átomos estén un poquito más empaquetados podemos decirle que los átomos están en formato punto RAR comprimidos que malquiste ¿verdad? y ahí ocupan un menor espacio pero esta es la primera parte nada más ¿qué pasa si la estrella era un poco más grande? tenía una mayor cantidad de masa esto nos muestra de que si la estrella podía comprimir más los átomos iban a ocupar un menor espacio y eso es bueno acá vemos una imagen de cómo va a ser el futuro del sol probablemente va a llegar a esto ¿qué pasa si la estrella es más grande? tal vez de unas dos dos y media masas solares pues cuando la estrella empieza a derrumbarse provocando una bonita un bonito destello de luz conocido como supernova pero aparte de que esto ilumina gran parte del universo cercano se puede ver muchos millones de años comprime el núcleo de esta estrella mucho más de lo que está desde lo usual cuando es una enana blanca causando obviamente que la estrella quede mucho más comprimida teniendo lugar una estrella de neutrones ¿cómo se vería esto? así en una estrella de neutrones realmente los electrones ya salieron disparados y protones y neutrones porque están los dos pero dominando los neutrones están mucho más comprimidos eso es lo que hace que esta estrella de neutrón al ser tan pequeña sea increíblemente masiva que la materia ya está mucho mejor empaquetada esto permite tener una masa enorme y ser apenas del tamaño de una ciudad hasta aquí es donde tenemos la observación visual confirmada yo sé que estarán pensando ustedes ah profe si seguimos comprimiendo vamos a llegar al agujero negro correcto pero hay un punto que todavía al menos no ha sido confirmado se cree que entre la estrella de neutrones y el agujero negro existiría una fase más la estrella adecuada la materia está tan comprimida que incluso protones y neutrones se desarmaron y los componentes fundamentales de la materia hasta donde sabemos ¿verdad? formaría una especie una materia terriblemente extraña mucho más comprimida que una estrella de neutrones que sería mucho más pequeña todavía no hay certeza de que las estrellas de cuart existan en nuestro universo pero algo interesante como se habrán dado cuenta y qué pasa si comprimo más a la materia y va a llegar a un punto en que vamos a tener un agujero negro sí sabemos que el agujero negro después entramos en algo muy denso qué ocurre dentro del agujero negro por qué se le llama singularidad qué condiciones ocurre ahí todo un tema un desafío para nuestra ciencia moderna sin embargo tenemos más o menos modelado de cómo podrían formarse los agujeros negros al menos los de masa estelar los agujeros negros super masivos serían ya no no tenemos una idea de cómo aparecieron ellos bueno eso es lo que quería compartir un rato fantástico muchísimas gracias pedro no sé si creo que es la primera vez que yo escucho de esto de estrella de quarks me pareció super interesante ni siquiera más ni siquiera las estructuras más básicas del átomo ya se preservan en esa estrella yo así creo que fue la última gran charla que tuvimos antes cuando se publicó esta noticia del agujero de la fotografía del agujero negro preparé una estuve investigando un poco y ahí yo encontré que jamás yo había escuchado estrella de quarks entonces me puse a buscar el tema de por suerte encontré estos dibujos que me parecieron bastante didácticos vamos a llamarlos porque siempre hablamos de que la estrella se colapsa aquí pero por qué la pregunta a veces ahí voy a hacer un paréntesis realmente a veces enseñar incluso con niños con adolescentes puede ayudarte porque ellos hacen la pregunta de por qué es tan densa una estrella de neutrones y ahí me doy cuenta que realmente no sé la respuesta o sea yo sé que la estrella de neutrones es más densa pero por qué qué hizo esto ¿verdad? que sobre todo te encontré estos gráficos que al menos creo que son bastante esclarecedores sí me pareció eso porque bueno también qué bueno que tus alumnos hagan ese tipo de preguntas ¿verdad? porque eso hay que potenciar y alentar normalmente ese tipo de preguntas son las que nos conllevan a más descubrimientos no simplemente aceptar que son densos sin entender lo que ocurre como decíamos una cucharada de una nana blanca tiene 100 toneladas una cucharada de una estrella de neutrones tiene dos mil veinticinco mil veces más esa cantidad se imaginan ahora una cucharada de una estrella de quarks que ni siquiera más la estructura básica de un átomo se mantiene o una cucharada de un águero negro que es el objeto más denso que sabemos que existe una cucharada de agujero negro enseguida ¿qué pasó con la cuchara? ¿qué pasó con mi casa? ¿qué pasó con la tierra? con las estrellas de neutrones ¿verdad? sí con cualquiera de y de las estrellas de neutrones también podemos comentar bueno esta noticia no pareció interesante porque hubo una una noticia esta semana o fue la semana pasada donde hablaba de que como mencionamos hoy la muerte de una estrella puede terminar en una nana blanca o en una super explosión como la que nos acaba de mostrar el profe Pedro que es una supernova pero esta semana se detectó un nuevo tipo de supernova o una supernova que no se sabía que de esa forma se podía ocurrir que es un agujero negro engulló a una nana blanca que estaba orbitando en su zona generando como un nuevo fenómeno un nuevo tipo de sí un nuevo fenómeno cósmico del cual no se tenía registro y que fue una noticia que tuvo mucho revuelo esta semana alguien que quisiese hablarnos o mencionar un poco más al respecto bueno sí justamente hace un par de días los astrónomos creen haber capturado una evidencia sólida de un raro digamos canibalismo en cósmico doble una estrella que se traga un objeto compacto como puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones y a su vez este objeto engulló el núcleo de la estrella haciendo que ésta explotara y dejara un solo agujero negro y los primeros indicios de este evento habían sido vistos en con un telescopio de el VLA que es un radiotelescopio que consta de 27 enormes antenas en el desierto de Nuevo México cerca de Socorro durante las exploraciones en el observatorio del cielo nocturno en el 2017 en vio una explosión de energía del radio tan brillante como la estrella en explosión más brillante o supernova vista desde la tierra y apareció una galaxia formada de estrellas formadora de estrellas digo bien aproximadamente 500 millones de años luz de distancia y ellos comenzaron entonces a hacer un seguimiento de esta galaxia utilizando el telescopio VLA y otro telescopio del observatorio Kirk en Hawái que este ve con la misma luz óptica que nuestros ojos y este último telescopio captó una salida luminosa de material arrojándose en todas direcciones a 3,2 millones de kilómetros por hora desde una ubicación central lo que sugiere que hubo una explosión energética en ese lugar en el pasado luego el equipo también llegó a encontrar una fuente de rayos X extremadamente brillante en los datos del archivo del telescopio MAXI que es un instrumento japonés que se encuentra en la Estación Espacial Internacional y este estallido de rayos X estaba en el mismo lugar que el de la radio pero este sabía detectado o mejor dicho observado en el 2014 entonces los astrónomos al juntar estos datos piensan que lo que sucedió fue que hace mucho tiempo un par binario de estrellas nació orbitando entre sí uno de ellos murió en una supernova espectacular y se convirtió en una estrella de neutrones o en un agujero negro a medida que la gravedad acercó los dos objetos la estrella muerta entró en las capas externas de su hermano estelar más grande el objeto este objeto compacto giró en espiral dentro de la estrella aún viva durante cientos de años y finalmente bajó y luego se comió el núcleo de su compañero y durante este tiempo la estrella más grande arrojó grandes cantidades de gas y polvo formando una capa de material alrededor de este dúo por decir así en el centro de la estrella viviente las fuerzas gravitacionales y las complejas interacciones magnéticas derivadas de digamos de esta masticación de la estrella muerta lanzaron enormes chorros de energía que habían sido recogidos con el destello rayos X en el 2014 por el telescopio Maxi y además de provocar que la explosión de la estrella sea muy grande los escombros de la detonación se estrellaron con una velocidad colosal en el caparazón del material circundante generando una luz óptica y de radio y si bien esto es digamos una imaginación previa del escenario apodado a una supernova de colapso del núcleo provocada por la fusión prácticamente esto puede representar la primera observación directa de este tipo de fenómeno o sea que si ya había ya una teoría que se había imaginado esto con el nombre de supernova de colapso del núcleo provocada por la fusión pero hoy en día se cree que con esta nueva observación se pudo detectar de forma directa este nuevo fenómeno qué interesante verdad que de repente se pueda detectar de diferentes medios no solamente con un telescopio sino también en la estación internacional espacial pudieron hacer este tipo de detecciones y luego juntan todos los datos y pueden predecir que se trata del mismo fenómeno que viene del mismo lugar y por ende así tener los datos suficientes para hacer un estudio al respecto esto ocurrió en el 2014 me parece simpático que estaban haciendo ustedes en el 2014 mientras este evento super energético cataclísmico ocurría en galaxias cercanas a nosotros parece increíble verdad que tenemos todavía muchísimo que aprender del universo donde estamos si bien ya tenemos muchísima información y conocemos muchos fenómenos por los objetos que vamos estudiando creo que mencionaste vos Waldemar que te parecía curioso que este tipo de modelo no se haya hecho antes no recuerdo eso en específico pero no sé la verdad que no hay que ver también si si se tenía digamos la cultura de conocimiento y científica en épocas anteriores para poder hacer esos modelos bueno y junta esto con el futuro telescopio James Webb que vamos a tener y que nos pueden estar ayudando para estudiar estos fenómenos con un detalle que hoy en día no tenemos y vamos a aprender muchísimo más para el tipo así que todo el conocimiento cósmico que tenemos está bien de para bien tenemos mucho más que aprender y cada vez tenemos más herramientas para poder seguir avanzando si a alguno le gustaría comentar algo sobre estos temas de referente o relevante sobre estos objetos súper densos en hágalo ahora o calle para siempre antes de pasar a otros temas bueno yo dejo esas preguntas que hice que quedaron sin respuesta para alguna ocasión posterior de alguien que pueda quizás leer un poco más y responder si los fotones se ven alterados debido a la materia oscura es particular la pregunta ¿verdad? eso creo que más o menos me ha respondido ya Federico pero estaba lo otro de si existe un límite en el que se pueda en el que deja digamos de comprimirse y el resto de lo que está alrededor del agujero negro ya no puede ser absorbido porque digamos se llena el vaso digamos del agujero negro y ya nada puede entrar más adentro y para el tamaño que va teniendo digamos ya no se alcanza el famoso radio de Schwarzel ah ya y creo que hoy en día sabemos de la existencia de agujeros negros super masivos que se sigue estudiando de cómo pudieron formarse de que posiblemente se formaron en el inicio del universo mismo y que ahí quedaron como remanentes ¿verdad? porque ya sabemos más o menos cuánto podemos comprimir una cantidad de masa dada para que se transforme en un agujero negro pero no cuánta materia puede ir absorbiendo ni qué pasa con un agujero negro creo que sobre agujeros negros luego todavía en el podcast no hablamos que de vuelta nos podría dar para todo un episodio completo por ser un un objeto tan para un objeto tan enigmático ¿verdad? así como mencionó recién Pedro que en el átomo todo la masa está 99% de la masa 99,99% de la masa del átomo está concentrado en su núcleo lo mismo ocurre con un agujero negro que toda la masa está concentrada en su centro que sería la singularidad le llamamos singularidad porque no sabemos qué ocurre ahí adentro ¿verdad? ni dónde se fue esa masa y ahora con este objeto teórico que sería el agujero blanco que va emanando masa de dónde viene esa masa que viene que va expulsando así que no sé a mí me parece fascinante y muy interesante el simple hecho de estar tocando estos temas saber que existen esos menos el agujero blanco que sigue siendo un objeto teorizado y ir maravillándonos ahora con lo que nos devela el cosmos así empezó esta historia cuando vimos una estrellita que se movía en un momento periódico que pareció raro a los científicos de la época y bueno eso devino en todo este conocimiento de objetos súper densos con una estructura atómica bastante curiosa e increíble bueno entonces dejamos ahí picando si de repente alguno de los que nos están escuchando sabe o tiene una teoría podríamos me imagino que el que responde a eso se adjudica un premio nobel así sin más bueno vamos a hacer paso al siguiente tema del cual íbamos a hablar el tema de hoy que ya tocamos este tema en el episodio anterior que bueno que lastimosamente yo no estuve presente escuché ahí que me dijeron dijeron que les abandoné por una hamburguesa y mentira yo estaba escuchándoles mientras comía mi hamburguesa y lo que íbamos a hablar son de de matemática de descubrimientos matemáticos que se van haciendo a lo largo del tiempo y toda la polémica que eso trae verdad hablamos se habló en el episodio anterior de los números primos y estábamos hablando de la distribución de números primos que dijeron que fue no demostrada pero sino que un boliviano del nombre de Imar López creó una función una fórmula que permite saber cuántos números primos hay debajo de un número específico verdad y este es un problema que se tiene que tiene 2600 años de antigüedad desde que se descubrió por así decir que existen los números primos existen dos tipos de números aquellos que son compuestos y los que son primos los que son primos se pueden dividir entre sí y entre uno los que son compuestos se pueden dividir entre más factores que entre sí y entre uno y no se sabe cómo es la distribución del 1 al 10 tienes una determinada cantidad de números primos del 1 al 100 otra de 1 al 1000 otra y puedes ir aumentando la cantidad de números y van a ir apareciendo números primos pero no están distribuidos uniformemente no aparecen cada tantos números y bueno no se sabe por qué es así y siempre se buscó una en este caso es una función que describa que te permita saber cuántos números primos hay o cuál es un número primo dado una determinada cantidad de verdad siempre se crearon estimaciones que te permitían saber entre un determinado rango tendría que haber más o menos ocurría que cuando vos metías más números y empezaba a estudiar ya números muy muy grandes esas estimaciones empezaban a diverger ya no eran más tan exactas esa función que determina la distribución de los números primos se llama la función pi de x es una función muy conocida que viene otra vez hay otras conjeturas matemáticas muy importantes que supuestamente se pueden resolver si se entiende cuál es esta función pi de x y este boliviano lo que decía fue que él creó una fórmula que te daba la cantidad de números primos que hay debajo de un determinado número o que resolvía este problema de la distribución de los números primos ocurre que no es nuevo esto los matemáticos saben de problemas que son difíciles de resolver que se está ya atacando hace muchísimo tiempo y todos quieren ser ese que resuelve que encontró la fórmula que nadie antes había encontrado y bueno cada año hay en cada congreso matemático aparecen estos personajes diciendo que ellos descubrieron que ellos tienen la verdad así con muchas otras conjeturas interesantes pero luego divulgadores científicos o matemáticos se tienen que dar a la tarea de probar si es correcto o no si demostró o no si hubo algún error algún sesgo que le hizo creer que sí pero no y bueno una vez más estamos lidiando con eso por eso normalmente a esta gente no se le quiere hacer caso no se le toma tan en serio e inclusive renombrados matemáticos no se dan a la tarea de demostrar si es cierto que otro haga ese trabajo y cuando no demuestre que sea cierto bueno ahí vamos a empezar a trabajar con ellos es más o menos el pensamiento que tienen detrás de eso y para hablar un poquito sobre este tema de matemáticos es que hoy en día nos acompaña Gustavo ¿qué tal Gustavo? Sí ya estoy acá gratamente sorprendido de que se pongan estos temas a conversar sí yo generalmente mi vorágine no le di mucha mucha importancia no le digo mucha importancia sino mucha tensión pero cuando me comentaste ahí se me paró mi radar comencé a investigar sobre el tema y nada lo que estamos viendo en estos días es un caso especial de un intento de descubrimiento de la fórmula de Pidex que parece funcionar con ciertas aproximaciones pero que por lo que entendí no no resuelve inmediatamente estas curiosidades que los matemáticos andan buscando que resolverían un sinfín de problemas de la matemática como es la conjetura de Riemann así que son conceptos la función Pi y las conjeturas de Riemann son conceptos que sí están intricados pero que en realidad son dos problemas distintos o al menos eso es lo que yo entendí y lo que quería compartir con ustedes son algunos de los intentos de los matemáticos que en realidad constantemente andan tratando de investigar cómo cómo llegará esa solución que desbloquearía la solución de muchos otros problemas así que en esas sí algunos dijeron que él dijo que él demostró la conjetura de Riemann que está ligado con la distribución de los números primos pero son problemas así diferentes verdad a mí también me causó gracia que él bueno él no puede demostrar no hay una demostración de por qué hizo lo que hizo y por qué puso cada número que él puso bueno él buscó una fórmula que te diga cuántos números primos hay debajo de tal cantidad dada o si un número es primo o no verdad y lo que él decía porque yo he visto unos cuantos vídeos él es que te dice de manera exacta que no es una estimación que no te dice más o menos hay entre tanto y tanto si quiere investigar hasta tal hasta tal número pero él buscó o sea el máximo número que él llegó a probar fue 10 a la 26 y que no es un número tan grande leí en algunos artículos que hay otros matemáticos que dicen que ya se demostró cuánto hay inclusive con mayor que ese número verdad y que mientras no haya una demostración se toma con pinzas nomás él también había dicho que me gozó un gracia fue que no está divulgando toda la información que él sabe porque tiene miedo que se lo robe es verdad y la sensación no funciona así de tipo si tienes información tienes que dar para que se corrobore y así se pueda saber si es verdaderamente cierto o no claro claro también es cierto que se podría estar guardando algunos aces pero de todos modos son lo que yo quiero presentar en esta ocasión es que los problemas son relativamente distintos y que en realidad no habría que ahondar en mucho más detalles para saber si efectivamente están acercándose a esa conjetura eso es lo que tengo en entendimiento yo así que si me permitís Ron lo que me gustaría hacer ahora es compartir la última vez que alguien estuvo haciendo oficialmente en un congreso de matemática el anuncio de que tenía la demostración de la conjetura de Riemann así que estoy si me permitís compartiendo pantalla ¿se puede ver? compartí nomás el host te va a dar acceso veamos ahí ya perfecto este es el último matemático que estuvo intentando explicar su descubrimiento en el congreso de matemática de río de janeiro si no me equivoco que se aunque este no miento esta realidad fue en el 2018 es una medalla Fields de 1966 premio Abel 2004 el matemático se llama Mijal Atilla y es bastante reconocido en digamos en su área pero cuando se hizo el desglose de esta demostración le encontraron ciertos peros es como que estuvo haciendo atisbos de varias ideas sueltas que fueron presentadas porque de todos modos por más que uno no esté cerca de la verdad siempre tiene esos atisbos que quiere compartir y que tiene que ser compartidos en debate y había justamente tenido el problema de que estos apuntes habían sido rechazados en el archive el archive para los que no conocen es digamos una plataforma que te permite colgar artículos redactados que todavía están en proceso de revisión por parte de la comunidad científica pero a un nivel más chill más tranquilo en el que de repente no tenés el riesgo de ser rechazado por tirar ideas demasiado desubicadas pero en este caso pareciera ser que sus intentos todavía estaban en digamos estaban verdes sus intentos estaban verdes entonces de todos modos por su trayectoria le dieron la oportunidad de explayarse y creo que hay una crítica de eso justamente en nuestros vlogs de Naukas así que después podemos compartir esa descripción y solamente ahora buscando información sobre la conjetura de Riemann increíblemente me he encontrado que hay personas que han colgado sus demostraciones esta por ejemplo es demasiado fuerte de una persona llamada Art Berstrom que efectivamente dice prueba de la hipótesis Z de Riemann que por cierto en la primera página hace una pequeña un pequeño comentario que justamente la la conjetura 1.1 que ya tiene por cierto bueno seguro estuvieron comentando ustedes que tiene más de 150 años y lo que es curioso de la conjetura de Riemann es que ni remotamente se parece a los números primos yo siendo digamos un aficionado que trata de estar en contacto con las matemáticas a un nivel todavía entre aficionado y semi profesional pero todavía no al punto de entender al 100% estos trabajos pero sí que entiendo que estos trabajos en realidad están en un área de la matemática bastante rara si la comparamos con la aritmética sencilla de los números primos con los que trabajamos en en la matemática del colegio lo que estuve leyendo y que quería compartir con ustedes es que bueno para empezar la 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 conjetura de Riemann está asociada a una función llamada función z que en realidad es una función que acepta números complejos y te devuelve números complejos es como una caja negra donde tiene una entrada un número complejo el número que está formado por una parte real y una parte imaginaria raíz cuadrada menos uno y te devuelve otro número también del mismo tipo eso ni por asomo se parece a los números primos pero investigando un poco más y todavía en un preliminar estuve observando que existen intentos de construir esta función pi existen intentos de construir esta función pi usando usando como uno de sus términos la función z de Riemann o al menos vagamente hablando una parte real de la función z de Riemann que si se llega a descubrir todas sus propiedades estaría desbloqueando la 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 función pi de x que es la función de conteo de números primos así que pero por lo que yo entiendo y que quería compartir con ustedes son problemas distintos por un lado uno uno de los problemas habla del análisis complejo una de las ramas más exóticas todavía para los que generalmente estamos con mentalidad de números reales y sin embargo desde zonas tan distintas de la matemática tenemos la posibilidad de tener contribuciones que pueden acercarnos a un como mínimo la capacidad de asombrarnos como siempre pero como con a mayor escala digamos la posibilidad de describir fenómenos que todavía están fuera de nuestra imaginación pero que nos ayudan a a comprender un poco más lo que la abstracción de lo que nos rodea así que Ron estás ahí ahí si yo traté de ver muchos videos para entender y poder explicar la conjetura de Riemann y verdaderamente es bastante complejo tenés que ser un matemático tipo haber estudiado mucho en el tema para poder ahí quiero agregar que en realidad los requisitos para entender digamos el enunciado son hacer un poco de cuentas con sumatorias tipo seguir el paso a paso de cómo se construyen esas sumatorias pasa que la función Riemann es una sumatoria de fracciones y las fracciones son muy fáciles de calcular para números reales el problema está cuando los números cuando entran los números complejos hay lo que se dice algunas paradojas que no deberían pasar en los números reales sin embargo pasan en los números complejos y es es un pequeño desafío pero yo por ejemplo en ese caso estuve muy atento a uno de los videos a una de las series de videos de Derivando de este canal de Science de Cabezón y es el que mejor me pareció que podía explicar el fenómeno a mí me gustó bastante creo que vi también ese video eso es un excelente canal de divulgación matemática que pueden seguir en YouTube Derivando de Eduardo Science de Cabezón yo tuve el privilegio de conocerle a él cuando vino para Estados Unidos cuando vino en Paraguay y estuvo haciendo un taller en el Conacyt hicimos un taller de divulgación con él es un tipazo y sus estándares matemáticos son un cago de risa no sé si alguien quiere comentar algo sobre Atilla no sé Maidana o Waldemar le conocían a ese matemático no acabo de averiguar que es británico y hasta ahí fue mi yo justamente le estaba preguntando mi curiosidad le estaba preguntando a Jorge por su origen de hecho que hay un nuevo candidato pero no no diga tiempo para averiguar el nombre o sea si ustedes buscan en el filtro del buscador Riemann Conjecture y ponen la sección de noticias creo que van a encontrar un nuevo personaje ahí que está rondando con lean mi demostración así que sí constantemente hay de esos candidatos para comentarle a la gente Mike Datilla es un laureado matemático ganó el premio Fields que es como el Nobel de matemática ganó en 1966 pero yo había escuchado que que se fue todo el señor que en esta última conferencia que tuvo hay gente que hasta sentía no quiero decir vergüenza ni pena pero ya lo dije porque decían que ya estaba viejito y que ya estaba ya de variando un poco y que nadie fue capaz de decirle che no da que presente esto en una conjetura está muy bien que quiera seguir trabajando y eso verdad pero que así como mencionaste vos empezó a tirar unas cuantas ideas que ya no eran demostrables o que a él lo más se le estaban ocurriendo ahí verdad y no quería quedar en olvido o quería lograr su último gran descubrimiento ahora en lo último que le queda de vida eso fue lo que yo había escuchado de la tira con su demostración del teorema de Rima o sea que siempre hay que agarrar con pinzas inclusive en este caso que es un matemático así de mucho renombre y conocido que tuvo muchas grandes contribuciones en el mundo de la matemática bueno de repente no se puede creer todo lo que se encuentra por ahí hay que siempre esperar más yo no quería yo quería yo les pregunté recuerdo en el grupo qué opinan de esto qué saben de esto cuando viste lo de Beymar porque si vos buscas Beymar López y distribución de números primos el hype que le dieron fue inmenso así tipo su vida corre peligro porque si él demuestra eso pone en juego la ciberseguridad del mundo y entonces corre su vida peligro porque van a tratar de que no demuestre lo que descubrió y que es el posiblemente más grande matemático el descubrimiento matemático más importante de los últimos tiempos pero ni una revista fuente información ni una fuente confiable se hizo eco de esa noticia ahora así que visto solamente que eran medios de Bolivia que le hacían la entrevista que realmente no entendían poco o nada sobre matemática y entonces ahí quedó no es que termina demostrándose que verdaderamente descubrió esta conjetura ahí yo quería agregar algo Ron sobre el tema de la asociación entre los números primos y la ciberseguridad es cierto hay indicios de que bueno no es que hay indicios tipo hay todas una estructura de algoritmos de ciberseguridad que están basados en la importancia de que nosotros desconozcamos la posición exacta de los números primos en la lista de los números o sea en ese sentido hay parte de razón pero lo que hay que dar cuenta es que la fórmula pi de x en realidad no es determinista no te va a decir dónde están los números primos simplemente te dice qué tantos primos hay por debajo de un número dado y en ese sentido hay dos enfoques está el enfoque determinista el formulista que tipo le metes no sé quiero el primo número mil millones y te devuelve el primo número mil millones pero en este caso estamos hablando de un enfoque más probabilístico que es básicamente una medida de cuánto hay pero sin o sea reconociendo básicamente la limitación la aleatoriedad el caos que hay dentro de esa estructura y que a todos nos tiene complejos tipo perplejos complejos iba a decir pero sí nos tiene a todos sorprendidos preguntándonos qué pasa por ahí debajo el famoso Dios no juega a los dados pero parece que parece que sí bueno esa sería la paradoja que nos tiene siempre investigando curioseando y tratando de descubrir más fantástico sabía que yo que existía una relación pero no creí que sea tan directa que descubre eso va a poner en juego o en en jaque toda la ciberseguridad que tenemos pero ojo una advertencia voy a hacer un énfasis porque ahí creo que tener un poco de detalles ah mira un poco qué es eso ahí estaba jugando nos hackearon nos acaban de hackear esta es mi propia mi propia fórmula para descubrir Pidex hola el muchacho el muchacho este boliviano yo le stalkeé todo mal y encontré su 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 queja no yo la vi ahora estoy ahí y saqué este código de su de la carpeta de su máquina de su este publicó en una carta porque le cañaban todo entonces acá publicó mi código Python publicó ese código y yo me bajé su código y armé ahí porque publicó en un word el tipo o sea todo es formateado aquí y pegué acá lo vi formato y corrí me parece mal yo tampoco me puse porque esto fue hice si lo iba ahí nomás también me parece que no yo no sé si esto tiene un número determinado de primo antes de cierto número así creo que es esa pirámide que va armando y vos dijiste que llega hasta 10 a la 26 alguien me comentó ahí entre los comentarios que le hizo que llegó a probar hasta el millón que para el millón tarda 10 minutos que es menos eficiente que la curva de ¿cómo se llama? ¿Era Tóstenes? ¿O Eva? La criba de la criba de la Tóstenes y que esta formulación que él consiguió es menos eficiente que la criba de la Tóstenes en la computadora y bueno entonces es menos eficiente pero aparentemente hace lo que se le pide pero yo vi la pirámide más o menos y esos números que están ahí a la derecha son los que vos le pones eso es un parámetro hace más 10 a la 2 a la 3 a la 4 qué sé yo y si ves eso yo creo que no coincide la cantidad de primos con lo que tiene la pirámide que bueno hay varios sitios que tienen esta pirámide la cantidad de primos menores a tanto es tanto la cantidad menores a tanto es tanto 265 25 esto lo que yo no sé si es algún bug o no sé pero esto es el código que el público y esto creo que ya no está correcto o sea que el cuarto ya no está bien o no coincide al menos con lo que hay publicado en las tablas no sé nomás si yo estoy interpretando mal porque tampoco me puse a averiguar qué exactamente hace su fórmula porque es una fórmula muy larga la suya también ahí podría yo agregar de repente que la función como se dice la función pide x por más probabilística que sea tampoco te va a dar el resultado exacto y ahí por ejemplo si hay un resultado que por ahí puedo compartir con ustedes un segundito estoy buscando nomás cuál era el resultado de la cota que tiene que tener la función pide x menos aquí justamente menos la función llamada li de x lo que se lo que se conoce lo que se estudia en esta en esta relación entre la función pi y la otra función que se llama función logarítmica integral es que existe una relación de acercamiento que en el infinito se aproxima a uno pero como todos sabemos el límite no es 100% exacto o sea hay variantes hay variaciones entre los valores de estas dos funciones que hace que todas las funciones candidatas de pide x en realidad siempre tengan algún margen de error eso es lo que quería aclarar de que existe la posibilidad de que se esté equivocando en la cantidad de de primos exacta comparada con la criba ya ah ya ya ok pero igual sería válido igual sería válido si lo que estoy lo que no estoy encontrando inmediatamente creo que es esta aquí lo que se trata de estimar es justamente la desviación que tienen las dos funciones son dos funciones de llamémosle funciones benchmark que dicen bueno los primos la cantidad de primos tiene que estar según esta función pi o esta función li yo todavía estaba explorando qué hace la función li pero lo que se sabe es que hay un límite y lo que se está tratando de ver cuál es el límite de esa desviación así que hasta ahí había llegado cuando me invitaron en una entrevista que yo escuché le escuché hablando él decía que te dice exactamente que esa es la diferencia de su fórmula con el de otro y si subió su código maidana lo puso en su en su visor de python reproduce es menos eficiente que los ya conocidos y encima para que la quinta iteración ya hay diferencias me sorprende que le hayan dado tanto tanto énfasis a la noticia porque bueno después ya he visto otros videos de otros matemáticos que decían que hasta es grosero el hype que se le dio ahora de repente no sé si ya es por una cuestión mediática la gente quiere creer no le cree sin dudar a lo que dice lo que pasa es que creo que este es uno de los no sé si este es uno de los siete problemas de los siete grandes problemas del milenio así mismo entonces por esa hora pero quiero decir nomás que mirando así el código verdad porque este acá Gualdemar me reprimió ahora que dije que es el solenado verdad realmente él pegó en una hoja de word y ese hizo un pdf y ese yo copié verdad entonces a eso me refería con el solenado pero dentro de lo que yo miré así ese código es bastante es bastante buen programador verdad o sea esta persona es una persona muy inteligente verdad y si vos miras su lenguaje y todo eso te da la pinta de que si exagera un poco y que hace un poco de hace autobombo que se llora pero es y si se peleó con con los matemáticos que se yo de su país el tipo un estudiante fíjate lo que hizo el tipo un estudiante de ingeniería civil y se sentó por tres años para joderle la ola nomás y consigue algo no es que no funcionara hasta cierto punto consigue su propósito lo que yo no sé es que habrá realmente probado hasta 10 la 26 porque según yo entiendo no si probaste algún millón y tardó 10 minutos eso es un muchacho que le comentó ahí que es un matemático de España que le comentó ahí que yo me agarré y probé esto con un millón acá está el parámetro ahí abajo ese a ver si ahí está este él le puso un millón acá yo no quise hacer eso él le puso un millón ahí y al hacer eso dice que le tardó 10 minutos que es más que lo que le escriba de de entonces entonces le dice si bien es cierto que funciona que se yo este no es eficiente hay ya cosas más eficientes hace milenio le dice y remborelo y este yo no sé cómo cómo se hace la comprobación de esto yo no sé si compara si uno a uno es alto así como él tiene que ser dice así como él dice tiene que ser salto y no sé tampoco si realmente probaste la 10 a la 26 porque creo que a partir de 10 a la tanto ya va a necesitar ahí una computación paralela y una capacidad de procesamiento de la gran pistola y posiblemente no haya hecho eso posiblemente eso dice no más pero hay que probar habría que mirar y ver realmente yo esta formulación no es más centralizado y eso nada más que eso pero es bastante buen programador eso sí te puedo decir o sea miré así y hay así cosas que por lo menos en Python bueno tampoco no sabemos si él hizo puede ser que le haya dicho a alguien yo creo que te habrá hecho ¿verdad? tampoco dice más más ¿verdad? es Python la meca de pasar la cuda después o equivalente piensa lógicamente el tipo no es que lo que pasa es que no sé que es su reacción que las reacciones que tiene porque escribe en Facebook si le está arqueada si realmente es el tipo con cada cosa que se toma agarra y dimensiona eso y no sé porque está peleado ahí con medio mundo y que este matemático dijo lo por mí que se yo o sea comete falacias lógicas cuando está escribiendo en su pero así fea pero este resultado un proceso lógico y si hizo lo que él dice ahora yo no sé qué decir si tiene que ser salto o si tiene que ser exactamente así como tiene como está en la tabla de la pirámide eso o todo eso o si tiene algún tipo de requisito en la formulación pero si es que él no se está saltando algo que se yo eso ya no manejo ya no mire yo el problema así y mucho menos su fórmula porque esta fórmula es larga hay que mirar en el papel también él está está escrita su formulación si yo he visto youtubers hacían la prueba con la fórmula que él tenía o inclusive él hacía así a mano usaba así la fórmula y ahí tengo bueno dos cosas walden mar recuerdo que vos no había mencionaste cuando mencionaste cuando hablábamos de esto en el grupo que tenemos que eso que se enoje porque de repente la gente le critique o le diga esto no está bien esto está mal o algo no es lo que corresponde porque normalmente eso es lo que va a ocurrir cuando vos presentes un paper o uno de estos tipos de demostraciones verdad la gente va a tratar de buscarle la vuelta para ver si se encuentra una excepción que no funcione lo que estás diciendo bueno te podés enojar lo que nos deberías hacer es digamos reaccionar de una manera pública y empezar digamos a mandarle a la mierda a medio mundo a toda la sociedad matemática boliviana solamente porque te criticaron digamos es normal recibir las críticas y algunas de repente pueden no gustarte y te molestas un poco pero hasta ahí ¿qué más vas a hacer? y que son es parte del método científico que le busquen la vuelta que no es que critiquen la verdad pero que si traten de demostrar que no es lo que vos estás diciendo para que estás para estar seguro de que verdaderamente si es es parte del proceso por supuesto vos podés obtener mejores resultados si de repente te pone a hacer lo que te dicen los críticos ahora muchos te dicen encuentran falla que a lo mejor vos no viste en tu experimento entonces te dicen tenés que hacer más experimentos o hiciste pocos experimentos y te dicen bueno tenés que hacer más experimentos para poder digamos quitar conclusiones no provoca esto habita haciendo vos que demostraste nada ahora entonces cállate yo yo demostré eso es una de las balacias lógicas que él caía ahora claro una de las cosas que decía es que él sí estaba trabajando y los otros no ahora eso es un típico una variación de la ómine el hecho de que vos por más que si vos sos matemático vos podés opinar esté o no haciendo publicación porque se supone que estaba opinando de una manera objetiva ahora sí también era alguien que le habló de Valdea y le dijo cualquier cosa pero tampoco uno lo va a tomar en serio a ese tipo de crítica claro así mismo es parte del proceso como dice Waldemar también es parte del proceso que que tenga que estar mostrando por qué hiciste como hiciste y esto es una pregunta esto es una pregunta que yo no sé le pregunto si ustedes saben él le muestra una fórmula tenés que multiplicar por 6 elevar a tanto le sumas tanto y haces un proceso se te puede pedir demostrar por qué esos números y no otros cómo llegaste a esos números no puedes estar vos probando y de repente encontraste con la fórmula que funciona y no tenés la demostración o esa demostración es necesaria que hayas llegado a la fórmula no es el paso más importante qué me podrían decir de eso yo no sé si esta es una cuestión demostrarle no sé si Gustavo sabe porque yo creo que no puede demostrar algo de lo que vos no sabes porque para empezar no conocemos la cantidad de números primos bajo un número n quizás conocemos cierta cantidad de números primos bajo el número tanto específico o bajo el número tanto otro número muy específico pero no un número n entonces no sé si habría una manera de demostrar esto o si simplemente es un problema que no se puede demostrar existen cosas que no se pueden demostrar tanto en ciencias como en matemáticas no lo que yo mencionaba era que sin haber leído todavía al cien por ciento el artículo no sé si es un caso particular no sé si es un caso que intenta generalizar pero de todos modos generalmente los intentos caen todavía dentro de la conjetura y de la experimentación es una evidencia experimental del tipo funciona para mil millones de números pero no sabe si funciona para el número mil millón uno así que no sabría decirle todavía si pero de todos modos lo que quería llegar es que es cierto es una fórmula prometedora que siempre está buena para discutir estos temas y cuando hablábamos con Ron de si esto tenía algo que ver con Riemann y la respuesta es no o sea es un candidato de función que después puedes meter en la función z y después puedes ver si o al revés en realidad la función z debería poder meterse en esta función pi que candidata y y ver si hay alguna conexión pero en principio no no hay ninguna conexión aún escuché que se le comparaba con este matemático a Ramanujan Ramanujan fue un un prodigio matemático hindú que primero luego fue autodidacta y que bueno tenía un trabajo muy muy extenso pero él no tenía la rigurosidad matemática que se tenía en esa época cuando él envió cartas para que el profesor Hardy de Cambridge le acepte este le aceptó se dio cuenta que había un gran potencial ahí pero tuvo que pasar por un proceso de trabajar de mejorar su la manera en que publicaba sus descubrimientos o sus trabajos para que tenga la mayor mayor rigurosidad verdad y bueno si Ramanujan hubiese hecho lo mismo vos que me vas a decir a mí seguro vos no existe nada no iba a ser el genio que es consagradamente hoy en día tuvo que pasar por ese proceso de hecho si lo hizo Ramanujan se quejaba según los según digamos los documentos escritos que nos quedan él se quejaba de la presión que Hardy le metía verdad para que haya una demostración más rigurosa pero digamos finalmente aceptaba hacerlo el hombre que conocía el infinito creo que se llama la película que trata sobre Ramanujan para la gente que nos está escuchando si no lo vieron es una película muy interesante de un caso muy muy curioso de como de repente nacen personas con una mente prodigia para la matemática y que con total facilidad empiezan a descubrir y redescubrir cosas inclusive hasta por su cuenta el tipo iba encontrando fórmulas o conocimiento que ya se sabía pero él lo hizo por su cuenta con sus propios utilizaba su propia nomenclatura y eso hay un libro también que se llama el contador el contador hindú que no sé que no sé realmente si la si la película se basa en el libro pero yo leí el libro no recuerdo cuando esta película 2015 2016 el contador hindú anotado y el hombre que conocía el infinito es la película que habré visto hace tres años por ahí me pareció interesante me gustó mucho lastimosamente falleció joven ramanuya en su época porque justamente vivió con muchas de manera muy precaria durante las primeras épocas de su vida y eso tuvo consecuencias en su salud en el futuro hardy creo que se le preguntó una vez si él podía hacer un top de los de los matemáticos más brillantes que él conocía y uno le puso en top uno allá bien arriba a ramanujan que para él fue un privilegio y un honor poder haber trabajado con una persona tan inteligente como lo fue ramanujan así también investigando hay otros hindúos que tuvieron prominentes trabajos en matemáticas a ver si digo mal nombre hoy mismo hablamos de uno de Chandra seca ahora justamente Chandra 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 es el contador hindúo es el contador indio el contador hindú ya y el este el había una sonda Chandra este lleva el nombre o por él era un telescopio espacial de rayos X de rayos X ese sí activo pero Chandra fue llamado así en honor al físico indio Sumranayan Chandra para secar excelente de él sé poco voy a ponerme a investigar para la próxima ver si puedo aportar algo más a él fugazmente en la investigación de esta semana crucé con su nombre pero no entré a ahondar en detalle y bueno le querían comparar a este boliviano veimar lópez con con este hindú ramanucha bueno todavía le queda un largo recorrido para demostrar si es el siguiente le deseamos el mejor de las suertes éxitos y que que no se enoje más con la gente ¿verdad? que si le quiere ayudar ahora no es que le busca le busca la vuelta para no darle el mérito que se merece ¿verdad? tipo el hecho de esto que mencionaste vos de ponerte a sentarte durante tres años a tratar de encontrar una fórmula ya es loable se podría decir ¿verdad? de que tenga la iniciativa y que si bien encima otra vez encontró una fórmula que al parecer hace lo que dice entonces no está hablando tan tan al aire tan al pedo ¿verdad? bueno pero para estar ahí en el codeándose con los grandes matemáticos del mundo de hoy va a necesitar mucha más rigurosidad y un mayor temple a su carácter ¿verdad? yo creo que para un podemos empezar ya a hablar de lógica para un futuro episodio de este podcast y empezamos a hablar de falacias sería muy interesante esta semana compartí yo en mis redes conocen esa frase que dice el agua es del cielo el cielo es de Dios nada no te va a hacer que en una entrevista acá en Paraguay alguien dijo yo agarré y puse en mis redes sociales ¿qué tipo de falacias es esta? y puse unas cuantas falacias y entre esas falacias y la gente que respondió me sorprendió mucho lo homogéneo de las respuestas yo puse así falacia hominen hombre de paja la falacia causal y no me recuerdo cuál una más y las personas iban tratando de acertar la respuesta correcta o las cuales ellos creían que era la respuesta correcta y me sorprendió que las respuestas fueron homogéneas o sea tipo bastante homogéneas luego creo que si bien más personas respondieron correctamente que era el causal sería que le copiaron al primero que dijo el resto o en qué sentido homogéneo que quien bueno ya no pueden ver cuál es la respuesta correcta antes de responder en instagram y eran cuatro posibilidades y de todas las personas que respondieron las respuestas eran así 5 para el primero 5 para el segundo 6 para el tercero que era el correcto y 5 para el cuarto a ser que tipo a eso me refiero con homogéneo entonces estuvo bien fue un experimento aleatorio sí y me pareció interesante dije que iba a hacer en el futuro unos videos cortos explicando sobre eso pero siendo vos gualdemar no sé si diría experto en lógica pero todo lo que yo aprendí en lógica y a profundidad fue gracias a vos yo creo que podríamos empezar a hablar de falacias para un episodio justo también un visto en twitter que dice alien mucho cuidado con las personas que no lograron nada en su vida que busquen criticarte o decirte algo sobre la tuya verdad y ahí pensé eso es una falacia si alguien que no logró nada en su vida te dice algo que es cierto eso no significa que no haya logrado nada en su vida no significa que lo que te dice no sea cierto verdad entonces son cosas son eventos aislados que no tienen nada que ver uno con el otro eso ya lo convierte en una falacia pero normalmente ocurre está en el como un diario de las personas y bueno y vos que haces para decirme o que lograste vos el famoso no tener la autoridad moral de decir esto o tal cosa es decir el casi el posiblemente el 90% de las falacias cognitivas en este caso ya que no son matemáticas son variaciones del ad hominem del famoso vos no tenés el derecho a opinar vos no tenés la capacidad moral de decir tal cosa o no le podés criticar a fulano porque vos hiciste el opinión de fulano ahora todo ese tipo de cosas todo al final termina en una especie ad hominem incluyendo variaciones ad hominem que van hacia instituciones que no son necesariamente hacia personas así mismo entonces yo creo que va a ser un episodio interesante vamos a poder aprender mucho al respecto se comete yo me imagino que yo también hasta sin querer porque tener ese análisis más crítico más racional es algo que se tiene que desarrollar para no caer en ese tipo de falacias justamente de verdad como hablo de esto porque estaba mencionando recién de unas cuantas falacias que cayó y que eso a las personas que entienden identifican fácilmente las falacias pueden darse cuenta él está cayendo en una falacia y no se está dando cuenta y eso algo te intuye sobre su racionalidad capaz de ser una falacia otra vez de vuelta así también estuve viendo videos sobre paradojas y como una de esta la pregunta que lanzaste hace rato sobre el agujero blanco y qué pasaría con la masa que tiene adentro las paradojas también nos ponen a nosotros a veces en perspectiva de de darnos cuentas nos hacen darnos cuentas que hay paradojas que son insolucionables que hay cosas que no vamos a poder saber como dijiste hay la ciencia hay temas que no puede abordar porque no se puede saber entonces es interesante no caer en errores lógicos que te van a llegar a conclusiones erradas creo que ahí está confundiendo paradoja con conjetura porque las paradojas de hecho no son solucionables o sea por definición una paradoja es una situación ya contradictoria el famoso la reducción al absurdo la demostración por reducción al absurdo que se usa mucho en matemáticas justamente a partir de utilizar un enunciado voy a llegar a una paradoja entonces el hecho de que vos consigas llegar a esa paradoja te dice que tu enunciado original estaba mal entonces no mantengo en ese tipo de demostraciones tenía un enunciado enuncias lo contrario y demostras que lo contrario te lleva a una paradoja entonces como lo contrario te lleva a una paradoja la única otra opción viable en la en la lógica clásica de Artoteles que es la la binaria solamente solamente te queda el hecho de que tu enunciado original es verdadero creo que justamente se llaman paradojas falsídicas en estas horas de las que estás mencionando de que la la lógica es incorrecta pero la conclusión es correcta lo cual no significa que tú como estableciste la acá está la paradoja falsídica es aquella que establece que algo no solo parece absurdo sino también falso por lo que la paradoja se resuelve mostrando el fallo o el error lógico o científico por ejemplo en el video que he visto hablaba de la paradoja de Zenón que Zenón dice se tiran una flecha y cuando vos analizas un momento en el cual esa flecha está en el en el en el aire o volando él no se está moviendo él está quieto ahí en el aire y por ende está como en reposo entonces el movimiento es una sucesión de movimientos en reposo pero el error está en que al detener el tiempo y decir que ahora está en reposo ahí cometió un error o sea tipo el tiempo no se puede no se puede llevar a un intervalo cero o hacer como una escena el tiempo normalmente tiene inicio y fin entonces a la hora de presentar la paradoja para demostrar que algo es una paradoja fue que cometió un error y a eso se le llaman paradojas falsídicas y están las otras que son sí paradojas per se y que no se pueden demostrar y que no hay solución lógica que te que te permita salir de ellas o solucionarlas y que eso no llega a a veces pueden ser por la construcción del lenguaje o pueden decirnos algo sobre cómo nosotros analizamos o cómo nuestro cerebro va deambulando por esos caminos sinuosos es verdad y bueno nada yo creo que paradojas y falacias serían muy interesantes tocarlo en un siguiente episodio y lo contrario de la paradoja es la tautología la tautología es un enunciado que siempre va a ser verdad independientemente de los valores que tomen las variables que están considerando y la paradoja es lo contrario que independientemente de los valores que tomen las variables que la variable que está considerando variable en todo sentido incluyendo el sociológico y todo lo que quiere ver el resultado siempre va a ser falso por ejemplo esta frase es falsa entonces ¿cómo sería una frase tautológica que siempre sea verdadera me causó curiosidad eso tautológica a ver búscate un ejemplo pero digamos desde un punto de vista programático más rápido digamos cuando vos pones dentro de un if si a y no a por ejemplo eso sería una contradicción siempre porque por más que sea verdadero uno de los dos va a ser falso eso sería una paradoja pero cuando pones si a o a no no ahí tenemos otra variable si vos pones a o no a entonces esa sería una tautología porque cuando a es verdadero el no a va a ser falso y cuando a es falso el no a va a ser verdadero entonces siempre en tu programa siempre va a entrar dentro del if entiendo no hay forma que salga del if acá dice un ejemplo de un dicho popular tautológico es todo lo que está de más sobra impresión fíjate como las falacias también te permean el mundo de la programación informática normalmente los errores lógicos que nosotros cometemos en informática que le llamamos errores lógicos son justamente se traducen justamente a falacia por ejemplo los bugs los bugs que hay en el programa son finalmente falacias desde el punto de vista de la lógica pura hay una historia muy interesante con los bugs porque se llaman bugs es porque antes cuando se hacía la programación con estas tarjetas perforadas hubo un error en unos resultados y cuando se pusieron a buscar por qué ocurrió ese error fue porque había un bicho en una de las tarjetas y se tiene el registro de ese bicho así que se le quitó foto dijo este bicho estaba entre las tarjetas y book y a partir de ahí salió ese ese término me pareció muy interesante eso bueno yo creo que para ser ya las dos horas y media que estamos llegando de episodio tocamos todos los temas que teníamos preparados para hoy y un poquito más siempre nos preparamos o hacemos un pequeño adelanto de lo que podríamos estar tocando en los siguientes episodios si tienen algo chicos que quieran comentar para ir dando ya cierre a esto a ver quien habla así que nada decir que por mi parte encantado de reencontrarme con ustedes hace tiempo que estaba medio en no sé medio en el estado de hibernación pero más que nada desarrollando mi carrera profesional pero ahora como que estoy en una especie de descanso y puedo compartir más con ustedes y de repente si existe la oportunidad de discutir de más temas yo con gusto también me pongo en la tarea de investigar algo y traerle con ustedes desde el punto de vista mío que estoy creo yo con una experiencia hacia el lado de la educación matemática la programación desde ese lado empezando pero siempre con curiosidad con ganas de aprender más al lado de ustedes vi que estás investigando en inteligencia artificial un día sería interesante hablar sobre tus trabajos por ejemplo la verdad que es muy curioso porque tengo que desarrollarlo desde el punto de vista de la investigación privada o sea yo estuve en una empresa haciendo investigación algo novedoso para mí que que es es un poco tricky de describirlo porque bueno hay secretos que hay en lo posible hay que generalizar lo mejor posible para que se pueda divulgar sin compartir digamos lo que se está haciendo o sea compartir es un poco raro pero creo que lo que he aprendido digamos puedo compartirlo a un rango general y que despierte la curiosidad en esos temas no si eso se entiende el famoso secreto de profesional de verdad de hecho Jorge está en lo mismo por eso con él no podemos hablar nada porque es tan egoísta que no comenta sus sus investigaciones así es yo también hago lo mismo si bien como dijiste Jorge se te escuchó muy bajo yo 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 también hago exactamente la misma cosa o sea mi trabajo es investigar y probar algoritmos para para hacer algo para una empresa privada que no puede contar ahí nomás te puedo decir hasta ahí nomás te puedo decir no es escane tampoco pero es algo sensible para la empresa entonces no claro estamos nosotros dispuestos a aprender de todo lo que se pueda contar nada que vaya en contra de sus contratos y que le vaya a afectar laboralmente después lo que hacemos nosotros es probar lo mismo de machine learning para marketing para conseguir clientes por ahí yo tengo mucho miedo de la inteligencia artificial por mi parte lo que yo puedo comentar de lo que estaba haciendo últimamente es básicamente tratar de encontrar algunos enlaces de neurociencia y como eso se puede traducir a nuevos algoritmos de machine learning la versión corta de la historia ahí estamos estudiando procesos biológicos como eso se modelan en forma matemática y así bien general bien genérico nada todavía muy específico pero siempre con bastante curiosidad de ir aprendiendo ¿estás trabajando en neural link? ojalá no no a ese punto no o sea tipo a nivel más rústico todavía pero o sea siempre buscando aplicaciones obviamente sanas como siempre pero nada como le digo con curiosidad y pum para arriba justo yo te iba a decir eso que dijo Walden nosotros siempre dijimos que vamos a hablar de inteligencia artificial en un futuro episodio del podcast todavía no lo hicimos pero cuando lo hagamos yo creo que va a durar para varios episodios así que contamos contigo para eso cuando se dé sí sí hay muchos mitos que hay que divulgar para que se sepa digamos que en realidad no hay todavía no estamos ni cerca de lo que se conoce como tipo los niveles de inteligencia artificial que se está hablando inteligencia tipo hacer una tarea en específica bien pero si hablamos así de no sé conciencia de ese tipo de detalles de tipo ser ¿cómo se dice? ahora me entró la puso no me viene el concepto pero a ese nivel no llegamos la versión corta de la inteligencia artificial de que es un es un if gigante y una cadena if gigante que todavía no 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 va a derribar ninguna red no va a buscarlo casa por casa nada de eso pero yo por eso siempre le digo que no tengan miedo que un árbol de decisión no va a poder gobernar el mundo yo 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 no les tengo mucha confianza yo creo que hacen cosas peligrosas por ella no le quería asustar nomás al ron yo ya estoy asustado como una especie de chiste no va también ahora yo sinceramente creo que estamos lejos todavía y en mi vago entendimiento de la inteligencia artificial no sé si fuiste vos o al de que había dicho que era una caja boba una caja tonta fíjate que tenemos clasificadores espectaculares que te clasifican casi cualquier cosa que te reconocen cualquier cosa pero ellas no saben realmente lo que están reconociendo solamente vos que son el consumidor sabes que te están reconociendo un perro y además te da todas las características de su raza pero en la inteligencia así lo que llamamos inteligencia artificial o el machine learning que está por detrás no tienen ni la más mínima idea de que eso es un perro solamente vos sabes que es un perro y a vos te sirve así mismo yo lo que creo es que tiene que ser un tema ampliamente debatido por la sociedad para que sus implicancias estén que resguarden la calidad de vida de las personas ahora de que no sea que se utilice y se aplique buscando el bienestar de todo el mundo ahora y muchas veces para eso se necesita de legislación acorde o preparada y esa legislación muchas veces viene también de parte de las exigencias de de las personas verdad que si muchas veces no saben no van a saber ni qué exigir ni si tienen que exigir ni si les tiene que cuidar ya o no verdad pero a mí a mí me emociona y me parece es fantástica la inteligencia artificial yo en el miedo eso que a veces suelo poner lo hago más de forma de de broma no creo yo sinceramente que corra peligro en nuestras vidas en nuestra sociedad hoy en día ahora verdad no sé ahí estamos hablar edición genética e inteligencia artificial y supremacía cuántica bueno ahí podría ser verdad pero le doy todavía 50 años yo yo te ronje debería tener ahora mismo es muy poco 50 años también verdad así como yo veo que estamos avanzando es poco de hace un par de años y cosas muy peligrosas que no tenga conciencia no quiere decir que que no sea peligrosa exacta igual igual la gente que tiene conciencia puede ser peligrosa con algo que no tiene conciencia que procesar cosas muy rápido muy interesante bueno ya para el problema de la persona que está usando la inteligencia artificial no de la inteligencia artificial es otra historia hoy sabemos que hasta un palo poco de usar como arma ahora así que así mismo si querías causar daño no necesitaba una inteligencia artificial y si tenemos la inteligencia artificial igual puede causar la causa mayor no sé si esto sería una paradoja pero habla debatiendo esto con un amigo mío y los dos no sabemos nada de inteligencia artificial además de artículos que leemos decía que estos autos que se manejan hoy en día autónomamente si de repente tiene que tomar la decisión entre bueno se está a punto de chocarle a dos personas uno tiene casco y el otro no entonces va a procesar según su algoritmo y va a tratar de tomar la mejor decisión y si se le programó o él concluyó que lo mejor es chocarle al que tiene casco porque tiene más probabilidades de sobrevivir entonces usar casco en la calle se va a volver peligroso porque los autos autónomos van a optar por chocarte a vos porque tenés casco verdad entonces al final va a ser más seguro salir sin casco y son problemas a los que le vamos a tener que es el problema del problema del tranvía el dilema también pero realmente en la vida real el auto de se va a tener mucho más grado de libertad para elegir no necesariamente va a tener que elegir matar a alguien no sé que teóricamente inclusive se hicieron estudios en diferentes países donde se le preguntan las personas ahora debería de hecho que si está si tiene que elegir entre una anciana y un niño debe chocar a la anciana o al niño verdad y lo que fue interesante es que dependiendo de qué lugar qué país hacia el estudio cambiaba el resultado que se yo había en lugares donde decían que no podían decidir otro que a la niña otro que a la anciana y así de todo tipo de vuelta encima otra vez nuestra ética está todavía permeada por cuestiones culturales geográficas que los dos tanto la interés artificial como la nuestra vamos a tener que ir avanzando a la par para para ir usando usando fundamentos éticos en ese caso y teniendo en cuenta la ley natural de selección yo entrenaría a mi inteligencia artificial para que atropelle al que tiene casco porque el que no tiene casco es porque está digamos un perdaño menos evolucionado que el que si está usando el casco me parece bien y hasta me parece lógico no sé si muy ético que digamos ahora tiene más chance de morir pero va a ser uno menos evolucionado menos un poco evolucionado menos ahora bueno llegamos ya las 2 horas 40 minutos de episodio muchísimas gracias bus por haber aceptado la invitación por contar con tu presencia hoy te esperamos para las siguientes veces son más que bienvenidos para cuando tengamos que volver a tocar todos estos temas de tan interesantes ya sea matemática inteligencia artificial investigación muchísimas gracias por haber venido a barrio por este cuando las veces que quieran y yo también hacerme la tarea de investigar un poco y compartir con ustedes muchísimas gracias en sus últimas palabras walde y jorge un placer de haber estado acá con gustado hace tiempo que no nos vemos ahora prácticamente desde que terminó la carrera que no se hace cuántos años ya es hora pero fue una noche bastante interesante y divertida también gracias a todos los que nos escucharon gracias a todos los que nos siguen todos los viernes como saben pueden ver todos los episodios anteriores que ya subimos a todos los episodios anteriores que ya subimos a la en nuestro canal de youtube que se llama cósmica mente podcast el mismo nombre pueden encontraron spotify donde ya están subidos todos los episodios donde pueden también escucharnos cósmicamente podcast a mí me pueden seguir en las redes sociales en instagram como ronald guión bajo sem en mi nombre es ronald centurión y nos encontramos a la próxima el próximo viernes muchísimas gracias a todos hasta la próxima chao chao y